Mi nombre es José Sigut, quizás le suene mi cara, ya que sobre todo debido a las charlas promocionales que hubo durante la Erasmus Info Week, me acompañan en la mesa mis dos compañeros, por un lado José María Balcells, que es el jefe del negociado de programas comunitarios del vicerrectorado de internacionalización y por otro lado la técnico de movilidad de la Fundación General de Universidad de La Laguna, Elba Peña, que son realmente los que más van a hablar en esta reunión. Yo lo que voy a hacer es darles una especie de introducción para puntualizar algunas cosas importantes de índole general. Bueno, el objetivo principal de esta charla es darles información sobre la cuestión, digamos, de los trámites administrativos a seguir a partir de ahora para hacer efectiva la movilidad Erasmus para la que ustedes han participado en la convocatoria, bien sea de práctica o bien sea de estudio. Precisamente muchos de ustedes están ahora en la condición de preseleccionado porque todavía están pendientes en muchos casos de cumplir una serie de, de cumplir con unos requisitos como puede ser el requisito del idioma, el requisito de los créditos que se pueden llevar, que de eso vamos a hablar un poquito a continuación. Por eso hablamos en este punto de preseleccionado. Bueno, vamos a ver. Primera cuestión. Tema de la financiación. Tema muy importante. Los que vinieron a las charlas de la InfoWeek, supongo que les sonará la tabla que aparece en la transparencia. Se refiere a los países en los que van a poder hacer la movilidad. Saben que hay tres categorías, un poco se supone que redistribuidos según el nivel de vida de los mismos y eso afecta al importe mensual que ustedes percibirían en el caso de hacer la movilidad en uno de estos países. Es decir, por cada mes que ustedes pasen en estos países se les va a abonar esa cantidad en concepto de alojamiento y manutención. Por otro lado está el tema de las distancias. Saben que se les da un dinero que corresponde, digamos, a lo que supone el desplazamiento desde la universidad de origen hasta el destino. Lo que pasa es que es un dinero que está previamente estipulado y tiene que ver con la distancia a la que se encuentre dicho destino. Ahí tienen una tabla orientativa que les da una idea del dinero que percibiría en cada caso. Bueno, una cosa muy importante que quiero dejar claro es que a estas alturas, como siempre pasa, cuando se hacen este tipo de charlas informativas, no es posible determinar, no sabemos la financiación que nos va a dar el CEPIE, que es la agencia nacional a nivel de España, no sabemos los fondos europeos que vamos a recibir para la movilidad. ¿De acuerdo? Eso normalmente se suele saber, el año pasado fue finales de mayo, finales de mayo, junio. Por lo tanto, digamos que nosotros no podemos ahora mismo garantizarles cuál va a ser la financiación que van a recibir. Porque va a depender finalmente de cuántas movilidades efectivas se realicen y de qué dinero nos den. Lo que sí que es seguro es que, sea cual sea el dinero que les den, lo que quiero decir con esto es que puede ocurrir que o bien no se les pueda financiar la movilidad, nosotros desde el vicerrectorado sí hemos intentado que al menos todos reciban una cierta cantidad de dinero, o puede ocurrir que reciban parte del dinero que correspondería a la movilidad completa. Es decir, si se van nueve meses, puede ser que se les dé una cantidad inferior. En todo caso, quiero decir que esto no lo sabemos todavía y ni siquiera va a ser una decisión de este vicerrectorado actual, porque saben que estamos en pleno proceso de elecciones y realmente los que van a tomar la decisión a este respecto van a ser, va a ser seguramente el nuevo equipo que entre. Entonces, bueno, yo les puedo hablar un poco de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, siempre intentar que todos salgan con la mayor cantidad de dinero posible, pero como digo, al margen de que se les puedan financiar un cierto número de meses, los que sean, lo que sí que es seguro, lo que sí que se tiene que mantener es lo que venía en la tabla anterior. Es decir, que lo que se les dé por cada mes sean los importes que vieron y el dinero del desplazamiento. Eso sí que tiene que ser así. Dentro de eso, digamos, se puede jugar, como digo, a pagar más, menos meses, ya se verá, en función de la cantidad de dinero total que recibamos. Bueno, ven que la transparencia también hace referencia a algunas ayudas complementarias. Está siempre lo de la beca del Cabildo. Yo lo he puesto entre interrogantes porque, bueno, esto habría que ir a la web del Cabildo. Yo estuve mirando hasta el 18, 19, creo que todavía se estaban convocando estas becas, pero eso siempre habría que informarse y estar actualizado. Normalmente estas becas solían salir octubre, noviembre, y como digo, son becas complementarias, ¿de acuerdo?, complementarias a la ayuda europea. Hay una nueva beca, de la que voy a hablar un poquito también al final de esta presentación, que es la beca Santander Erasmus, que suerte les habrá llegado algo de información. Entonces, les voy a decir en qué punto se encuentra el asunto. Y por último decir, algo que a veces genera confusión es que ustedes pueden participar en el programa Erasmus aunque no reciban financiación, ¿de acuerdo?, no reciban financiación europea. Lo pueden hacer en las mismas condiciones que una persona que sí que la reciba. En ese caso, la terminología que se utiliza para eso se llama beca cero, ¿de acuerdo? Pero que sepan que el hecho de no recibir financiación, esperemos que no sea el caso, pero si se diera, no implica que no puedan participar en el programa, utilizando con dinero que pueda venir de otra fuente o incluso su propio dinero. Esperamos que sí que lo pueden hacer con todas las garantías que da el programa. Bueno, a ver, en el peor escenario, que seguramente se va a dar en el caso sobre todo de estudios, en el de prácticas, hasta ahora no se nos ha presentado, porque nos han ido dando ayudas suficientes para cubrir a todos los que se han ido, pero bueno, en el de estudios, dado que cada vez estamos aumentando el número de solicitudes y de momento no hay un aumento proporcional en las ayudas que nos están dando, es probable que se plantee el escenario en el que no haya dinero para todos y va a haber que repartirlo. Ya digo que los criterios concretos los fijará seguramente un nuevo equipo cuando entre. En todo caso, lo que sí que se va a aplicar, porque eso es lo que está en la convocatoria, en un anexo, se tienen que aplicar unos criterios para ordenarlos, lógicamente. Y bueno, esos criterios lo que tienen en cuenta básicamente es la nota media del expediente y en el caso de grado también el número de créditos. Esto es para hacerlo un poco parecido a lo que ya de hecho se aplicó cuando se hizo la preselección en los diferentes centros, secciones de los que ustedes provienen y ya se hizo la asignación de las plazas, que por eso están aquí hoy. Vamos, básicamente ahí les pongo un poco, pero esto es lo mismo casi que lo que se hace en los centros y esta va a ser la forma de ordenarles, sea en el grado máster o doctorado, se les ordena y a partir de ahí se empezaría a repartir el dinero, como digo, con los criterios que se establezcan. Otra cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo en el caso de la movilidad de estudio, es que saben que un documento básico que van a tener que, ya de todas maneras mis compañeros van a referirse a esto con más detalle, pero un documento básico que van a tener que cumplimentar es el contrato de estudio. Es fundamental porque uno de los pilares del programa es el reconocimiento de créditos. Entonces, ahora mismo como está la convocatoria, se lo digo para que lo tengan claro, es que, bueno, un trimestre no se va a ir normalmente nadie por estudio, en el caso de que se vayan un semestre o un cuatrimestre serían 30 créditos, lo que tendrían que intentar conseguir, es decir, asignaturas de aquí equivalentes a 30 créditos para, de alguna manera, convalidarlo por asignaturas que hagan en destino y 45 para el caso de estancias de curso completo, así como está puesto en la convocatoria ahora mismo. O sea, que esa es una de las cuestiones muy importantes que además muchas veces supone un handicap porque no es tan fácil conseguir esos créditos. Eso ya depende de cada caso concreto, de cada facultad y, bueno, en fin. Lo que es algo que tiene sobre todo que ver con sus coordinadores, coordinadoras de movilidad. Y en el caso de las prácticas, la cuestión clave suele ser encontrar la empresa. Ya hablaremos un poquito más de esto y tengan claro que, en todo caso, el plazo siempre es más amplio que para estudios. Empieza el 1 de junio de este año y termina el 30 de septiembre de 2020. Bueno, tema idioma. Tema idioma, otro de los motivos principales por los que muchos de ustedes todavía estarán pendientes, como dije al principio, estarán preseleccionados a la espera de ver si se confirma o no, finalmente, que tienen acreditado el idioma que se les pide según el destino. Bueno, hemos puesto como fecha tope para que los coordinadores nos puedan dar esa información, enviarla al vicerrectorado el 20 de mayo de 2019. Entonces, siempre intentamos, a ver, ustedes pueden acreditarse por diferentes vías, está claro. Nosotros, como lo que tenemos más cercano es el servicio de idiomas de la universidad, lo que hacemos es siempre intentar pactar con ellos unas pruebas que les pueden resultar más convenientes, sobre todo para inglés, que es el idioma mayoritario en estas cosas. Entonces, que sepan, lo pone en la transparencia, aunque esto lo mejor es que se metan en el enlace y tengan toda la información más completa y más detallada, pero que sepan que va a haber pruebas específicas para el tema este Erasmus, el 26 de abril de 2019. No es una fecha casual, sino verán que está puesta un poco antes, como más o menos un mes antes de la fecha tope. O sea, está hecho a propósito para que dé tiempo apurando, digamos, los plazos de que ustedes se puedan examinar y a ver si consiguen la ansiada, digamos, acreditación, que si no, pues no van a poder participar en el programa, como saben. Bueno, luego hay otra cuestión que tiene que ver con el asunto del idioma, que ya mis compañeros se lo van a contar más en detalle, que es propio del programa Erasmus Plus, que es lo que se llama la plataforma OLS, pero bueno, no voy a, como digo, no voy a entrar mucho, que luego se lo van a explicar. Y ya por último, espera un segundito, por lo menos déjame terminar mi parte y ya si quieres, porque de hecho yo creo que lo que solemos hacer es dejar las preguntas para el final. ¿Vale? Y luego, que es casi, a lo mejor la parte está más interesante, entonces empiezan a preguntar, entonces intentamos responderle, para que si no quizás se rompe demasiado la dinámica. Digo, última cuestión que les quiero comentar, que además es una novedad, porque es la primera vez que se plantea esto, son las becas Santander Erasmus. Son unas becas que, bueno, que es un dinero que ha puesto el Banco de Santander para complementar la ayuda europea. Lo que ha hecho es repartir entre todas las universidades españolas las que participan en el programa, una serie de becas. A la Universidad de Laguna le tocaron 44, repartidas de la manera que aparece en la transparencia. Dos becas de 3.200 euros, 17 becas de 500 euros y 25 becas de 150 euros. ¿Vale? Bueno, estamos en el trámite de sacar la convocatoria, como todavía está redactada, pero estamos, digamos, en la parte, vamos a decir, burocrática. Esperemos sacarla ya cuanto antes, por supuesto se les avisará a todos, como siempre, mandándoles un email, solamente será algo de publicidad, para que todos puedan participar. Ya se les mandó un email en su momento porque se tenían que haber registrado previamente en la plataforma del Santander. Y, bueno, así, yo no voy a entrar en detalle de la convocatoria, sino decirles unas cosillas para que se hagan una idea. El Banco Santander pone bastante énfasis en que se prime, digamos, a los estudiantes que o bien tengan un cierto grado de discapacidad, superior al 33%, o bien que hayan recibido becas del Ministerio en el curso 2017-2018. O sea, que nosotros también, por supuesto, vamos a tener eso en cuenta. Y luego también la otra cuestión es el expediente, como siempre. O sea, que con esos factores con los que se juega y con los que haremos la ordenación para irlas asignando estas becas. Hay unos matices aquí que ya, si quieren, los pueden ver cuando salga la convocatoria, pero la idea general es esta. Y, por último, decirles una cosa importante, y es que cuando estuvimos consultando lo que habían hecho otras universidades al respecto de estas becas, que para todas las universidades, como digo, es una novedad, ya que nunca había salido esta convocatoria, se había planteado este tipo de becas. Aunque, en principio, estas becas están pensadas para prácticas y estudios, la mayoría, bueno, todas las universidades que yo recuerdo que consulté no las planteaban para prácticas. ¿Por qué? Porque, bueno, es verdad que ahora mismo las normas que impone el Santander no son muy compatibles con lo que quiere el Santander. Quiero decir, con la dinámica del Erasmus práctica, con la necesidad de conseguir una empresa, y esos plazos tan amplios que hay, no va muy bien con lo que el Santander quiere que nosotros le, y con la información que el Santander quiere que nosotros le suministremos de la asignación de las becas a los estudiantes. Entonces, por eso seguramente muchas universidades han descartado, pueden hacerlo, el Santander, digamos, que les da pericio para hacerlo, y lo han dejado solo para estudios. Nosotros no lo planteamos así, intentamos darle algo de, digamos, de margen a los de prácticas, pero con algunas restricciones, ¿vale? Eso ya también tienen el detalle en la convocatoria, pero así, a grosso modo, no van a tener acceso a las de 3.200, ¿vale? Solamente hay dos, y además las movilidades de prácticas son normalmente mucho más cortas, dos meses, tres meses, suele ser. Y la otra restricción que ponemos es que, además se los voy diciendo ya para que lo tengan en cuenta, es que van a tener, los que quieran ir de prácticas, y que por lo tanto tendrán acceso a las de 500 y las de 150, tendrán que subir también en su momento en la sede, procedimiento por sede, electrónica, ya el acuerdo firmado con la empresa, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? Porque, vuelvo a lo mismo, pero es que si no quedaría todo en un lapsus ahí de tiempo que no se sabe muy bien, si al final te vas a poder ir porque consigues la empresa, y sería un lío, se le asigna la beca, y luego esa beca hay que estarla devolviendo, sí, y además el plazo es muy largo para conseguir la empresa. Entonces, hemos puesto, vale, dejamos participar a los de prácticas, pero con algunas restricciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, en principio, nada más, solamente recuerdo una cosa que no he puesto en la transparencia, y ya lo dije durante la Erasmus Info Week, es si hay, aquí hace referencia al tema de la discapacidad, nosotros vamos a, tenemos de hecho que mandar un email todavía, pero si hay alguien, no sé si es el caso de los que están en la sala, o alguien que me está escuchando por streaming, pero si hay alguien con discapacidad, que sepa que, por supuesto, hay opciones de hacer el Erasmus, ya habrá solicitado la plaza, y hay ayudas para que da la Unión Europea para esto, y nosotros, como vicerectorado, las podemos solicitar, ya les digo, solamente enviaremos un email en breve para ver un poco quién podría estar en esa situación. Vale, aparte que, como ven, el Banco Santander también da prioridad a ese asunto. Bueno, por mi parte, nada más, les agradezco la atención, voy a dar la palabra a mis compañeros que ya van a entrar en más detalle en las cuestiones de tipo más administrativo. Vale, y al final abriremos un turno de preguntas que casi es lo más interesante. Vale, voy a salir de aquí para... Espera. Pásate a la otra silla mejor. Bueno, hola, ¿me oyen? Sí, buenas tardes. Yo voy a hablar de la movilidad de Erasmus por estudio. La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, ya habrán sido... Bueno, se les habrá adjudicado algún destino. Entonces, voy a comentarles los siguientes pasos que tienen que seguir. Primero de todo, la información está en la página web de la universidad, y bueno, tal vez no esté actualizada todavía, pero lo haremos en su momento. Para acceder a la información, bueno, van a la página de la universidad, donde pone Internacional, donde pone Portal Erasmus. Bueno, Portal Erasmus. Bien, vuelve a salir tres rectángulos, movilidad por estudios, por prácticas y para personal. Entonces, donde está la información para los estudios es aquí, donde pone Salientes, Outgoings. Bien, bueno. Ya ustedes han realizado la primera parte, cómo solicitar la movilidad, que es la convocatoria que publicamos. Los coordinadores de movilidad, supongo que ya también saben cuál es el correspondiente a cada facultad. Catálogo de plazas, bueno, eran los destinos que ustedes ya lo habrán mirado para elegir el destino. Y lo que es importante, instrucciones para estudiantes seleccionados. Bueno, aquí, como ven, hay una fecha del año pasado, pero va a ser prácticamente igual. Bueno, antes de todo, nosotros ahora vamos a recibir, por parte de los centros, las actas de selección. Nos aparecerán los nombres de ustedes, los que han sido seleccionados con unos destinos determinados. Entonces, nosotros vamos a proceder a lo que se llama la nominación. Vamos a comunicar a las universidades de destino los alumnos que tenemos asignados a ellas. Entonces, puede ocurrir que las universidades de destino, bueno, les mandaremos una serie de datos de ustedes, el nombre, apellido, tal vez la fecha de nacimiento, el género, el correo electrónico, y tal vez ellos se pondrán en contacto con ustedes para enviarles la información pertinente para hacer la tramitación con ellos. No sé si lo leen aquí, en el primer párrafo. Mientras tanto, pueden ustedes consultar la página web de la universidad para ir avanzando antes de que ellos les manden la información pertinente para que vayan sabiendo lo que tienen que hacer. Eso es un trámite muy importante. La mayoría de las universidades les darán un plazo para que ustedes soliciten. Las universidades sabrán ya que ustedes van a ir, pero ustedes tienen que solicitar. Esos son los trámites que tienen que hacer con ellos. Y estén pendientes porque casi siempre hay unos plazos determinados. Bueno, entonces, aparte de los plazos, de los trámites que tienen que hacer con las universidades de destino, están los que tienen que hacer con nosotros. Entonces, bueno, ahí lo dice, toda la documentación la tienen que presentar antes del comienzo de la movilidad. Hemos puesto dos plazos para los que se van en el curso completo el primer semestre, el 30 de septiembre. Para los que se van en el segundo semestre, desde el 4 de noviembre al 15 de enero. A esas fechas tienen que tener toda la documentación complementada. Bueno, el documento más importante, no sé si ya lo conocen, es lo que se llama el contrato de estudio. El contrato de estudio es, se los voy a abrir, bueno, tenemos un apartado donde pone impresos, veamos el contrato de estudio. Bien, ese es el documento, bueno, pues el documento clave donde está el meollo de la movilidad Erasmus por estudio. En la tabla A tienen que consignar las asignaturas que van a cursar en el destino. Y, bueno, el número de créditos y tal, ya lo saben. Si es un curso, un semestre, 30 créditos. Un año completo, 45 créditos. Y en la tabla B pondrán las asignaturas que esperan que se les reconozcan a cambio de la que cursen en destino. ¿De acuerdo? Ese documento, bueno, es un documento a las tres partes. Tiene que firmar el alumno, la coordinadora de Erasmus de la facultad de origen y la persona responsable de la universidad de destino. Ahí debajo, en el apartado de firmas, es donde está todo. Bien, ese documento, los que se van al primer semestre tienen que tenerlo cumplimentado a 30 de septiembre. Los que se van al segundo semestre, como muy tarde, a 15 de enero. Bueno, después, aparte del contrato de estudio, que es el meollo de la cuestión, yo voy al destino, hago unas asignaturas y a cambio de eso me reconocen aquí, en el plan de estudio de la universidad, otras asignaturas. Después existe lo que se llama el convenio de subvención. Bueno, ese realmente es el documento marco. Ahí donde nosotros nos comprometemos, en su caso, a subvencionarles la movilidad y ustedes a realizarla. Es un documento que firma el alumno con el vicerectorado de internacionalización. Ese documento, bueno, se especificará todo, las fechas de estancia y el importe, la cantidad máxima que nosotros, o que Europa, les va a conceder. Ya lo pon... Bueno, no sé si lo tenemos aquí. A ver... Bueno, no. Convenio de subvención no lo tenemos. Pero bueno, ese es el documento marco donde dice que ustedes van a realizar una movilidad de tal fecha hasta tal otra y que por ese periodo Europa les va a financiar una cantidad determinada. Para los estudiantes canarios hay dos cantidades. Lo que se llama la ayuda individual que varía en función de los países a donde vayan a ir. Por ejemplo, para el Reino Unido o para Noruega, que es país de grupo 1, 770. Para país de grupo 2, como Alemania, 720. Y para países de grupo 3, como Polonia, 670. Para las movilidades, damos. Para los de curso completo, en principio, Europa da máximo siete meses. Para los de un semestre, se suele dar la cantidad que marca el convenio, el acuerdo bilateral de intercambio. Bien. saliente, instrucciones. Vale. Bueno, o sea, ese es el documento económico donde nos comprometemos a cambio de la movilidad de ustedes a darle un dinero, una subvención. Para poderse tramitar las ayudas económicas, la universidad tiene que tener una serie de datos de ustedes, que son los datos bancarios, tiene que haber una cuenta corriente donde le ingresaríamos el dinero y los estudiantes tienen que ser titulares de esa cuenta. Después, un documento que también se lo proporcionamos, está en los impresos, que se llama alta de terceros. Es un documento donde ustedes nos dicen el nombre, apellido y tal, y el número de cuenta corriente. Y esos datos se registrarán en el sistema contable de la universidad. Bueno, pues la ley nos exige que junto con esos dos documentos, el alta de terceros y los datos bancarios, nos entreguen una copia del DNI. Y después, en su momento, también tendremos, todos los alumnos tienen que aceptar la plaza que se les ha sido asignada. Bien. No sé si la tenemos ya por aquí. Pueden ir presentándola si quieren. Aceptación de plaza asignada. Se supone que ya ustedes saben a qué universidad, qué destino tienen. Bueno, hay un código Erasmus que lo pueden mirar en, bueno, están los datos en la lista de convenios. El número de meses del acuerdo de movilidad firman y lo presentan al negociado. Vale. Bueno, lo que les comentaba antes José Sigut respecto a la prueba de idioma. Antes de irse, el alumno tiene que cumplimentar una prueba online de idioma, del idioma en que se va a realizar la movilidad. Es obligatorio hacerla. No, quiero decir, no tiene ninguna incidencia en nada, sino simplemente que Europa lo pide a efectos estadísticos y de progreso. Nos dicen, yo me voy a ir a Inglaterra, hago mi prueba OLS de idiomas, me asignan un número B1 y después hago una prueba final. Esa prueba, ya les digo, es obligatoria. ¿Cómo la hacen? Nosotros cogemos los correos electrónicos de ustedes y los introducimos en una plataforma. En esa plataforma, automáticamente les llegará a ustedes como unas claves para acceder a la plataforma y puedan hacer la prueba. Eso ya lo iremos haciendo, bueno, antes de que se vayan, evidentemente. Bueno, también existe un documento que llamamos Credencial Erasmus que, bueno, que es donde se dice que ustedes están seleccionados para tal destino en el marco del programa Erasmus durante el curso siguiente. Todos los alumnos que lo quieran, a partir del 1 de abril pueden pasar por nuestras oficinas en la calle Viana 50, allí en la Laguna, en las oficinas del Vice-Electorado de Internacionalización, a recoger esa, a retirar esa credencial. Bien. Bueno, todo eso que les he dicho hay que hacerlo, digamos, antes de irse. Es por fase. Antes de irse, cuando lleguen a destino y a la vuelta del destino. Ah, una cosa que se me olvidó, que no lo pone aquí, pero que es obligatoria. Ahora, Europa exige que los alumnos que participen en el programa tengan contratado un seguro. Un seguro que debe cubrir, ahora les digo, bueno, todo eso está en la convocatoria, tienen acceso desde la página a la convocatoria. pues en el en el apartado G de la base octava, no sé si lo un momentito, voy a buscar la convocatoria. La descarga. Que la descarga, aparece. Abrir, ponla. Abrir, abrir. Bueno, como ven y lo pueden leer, hay que suscribir una póliza de seguro con cobertura en el extranjero y con la misma duración de la estancia, que deberá incluir la cobertura de por lo menos seguro de responsabilidad civil, fallecimiento e invalidez por accidente, asistencia en caso de repatriación de fallecido por cualquier causa y reembolso de gastos médicos por accidente. Se anulará toda candidatura que inicie la movilidad antes de la suscripción y acreditación de esta póliza ante el Vice-Electorado de Internacionalización. Ya lo volveremos a recordar en la página web. Bueno, el seguro, pues ustedes tienen que contratarlo por su cuenta. Hay varias empresas por ahí y ustedes pueden ir mirándolo y bueno, las que les convenga más, pues contratarlo. Bueno, la mayoría de las universidades españolas tienen... sí, ponlo. Bueno, esta es una empresa que trabaja con montones de universidades españolas y bueno, por lo visto son, pues bueno, ya están especializados prácticamente en la movilidad de estudiantes y bueno, entre otras que hemos visto son bastante competitivas en el sentido de que, bueno, que los seguros que ellos proveen son más baratos. Sí, mi compañera está poniendo un ejemplo para que vean un poco cómo se contrataría, etcétera. No quiere decir que lo tengan que hacer con esta empresa, simplemente que, de hecho, esta empresa incluso dio una charla en la propia Erasmus Info Week, si alguno de ustedes no sé si habrá asistido, pero es una empresa que, como dice mi compañero, tiene ya convenio con casi todas las universidades españolas y está bastante especializada en seguros para este tipo de cosas, de movilidad para estudiantes, incluso para PDI, para PAS, más que nada es por eso, para que lo sepan. No quiere decir que lo tengan que contratar con ellos necesariamente. 0,1. Quería poner 0,1. Coño, está la barra. Barra. Pero te van a poner aquí para que le sea un caso... Pero no te admites después de mayo no te lo coge. No, pero esta no pone. No pone... Este, 1 de septiembre de 2019. Bueno, voy a poner 1 del 10 de octubre y aquí no coge. Vamos a poner... No. Bueno. No lo pone, ¿no? No puede tenerlo así. No lo pones. ¿Cuánto se va? Ah. Si quieren verlo. Ah, Es lo mismo. déjalo. Ah, pero es superior a 300... Como a 300, claro. No es un año, un año es un año, ¿no? José María, donde caso. Bueno. Miren, esto ustedes lo pueden hacer con calma. Ahí vamos a intentar hacer una demostración un poco online para que vean lo sencillo que es el procedimiento, pero vamos, no vamos a estar ahora perdiendo mucho tiempo con esto. O sea, ya ustedes lo hacen con calma, ponen on campus, si quieren, si quieren, solamente es porque realmente les digo hay una relación bastante estrecha entre la mayoría de universidades de esta empresa y porque se han especializado en estos temas y nos parece una buena opción y se los contamos, ¿vale? Ponen on campus, o en Google, por ejemplo, y ya ven que, y verán que es muy sencillo el procedimiento, ¿vale? Bien. Pues sigamos. Como les iba diciendo, bueno, el seguro también hay que tenerlo antes de irse. ¿Qué pasa? Ahora vamos a ver la fase de cuando lleguen allí. Cuando lleguen allí tienen que enviar a la Oficina de Relaciones Internacionales un documento que se llama confirmación y registro de llegada. Una vez que lleguen allí van a la universidad, a la Oficina de Relaciones o a la Oficina correspondiente para que le firmen ese certificado de, digamos, de llegada o de incorporación. Como siempre, todos los impresos es importante y deben estar cumplimentados por medios electrónicos. Bueno, ¿qué puede pasar una vez que lleguen al destino? Pues que tienen que hacer a lo mejor un cambio en el contrato de estudio. Pues ahí está, en el plazo de un mes desde la llegada tienen que hacer esos cambios. Puede ser que ustedes tengan un contrato de estudio firmado por las tres partes y cuando lleguen allí a lo mejor descubren que dos de esas asignaturas se imparten simultáneamente a la misma hora. Entonces, tendrían que hacer un cambio de contrato. Tienen un plazo de un mes, lo mismo. Hay un documento especial que se llama cambio de contrato y tiene que estar firmado por las tres partes. Por el alumno, la coordinación Erasmus de la facultad y la coordinación Erasmus o el responsable de la facultad de destino. Bueno, algunos alumnos que van por el primer semestre después están allí y quieren ampliar la estancia. En vez de quedarse un solo semestre quieren ampliar hasta el curso entero. Primero de todo, lo más probable es que en esos casos no haya financiación extra. Eso es lo más probable. No lo sabemos todavía. En el caso de que haya para las ampliaciones pues se concedería pero es muy improbable. Bueno, vale. Una vez que, bueno, pasa el año hacen su, van a clase allí al retornar a la universidad. Bueno, como documentos justificativos de la estancia hay varios. Lo que llamamos el certificado de asistencia. Alguna autoridad de allí, bien sea la oficina de relaciones internacionales o la facultad debe firmar ese certificado. Certificado de... Bueno, esta era la confirmación y el registro de llegada del que le había dicho una vez que lleguen allí tienen que firmar y enviarlo a relaciones internacionales. Bueno, esta es la modificación del contrato de estudios que es un documento parecido al otro. Ampliación de estancia, también tienen que rellenar este documento y presentarlo un mes antes de que se acabe el primer periodo. Bueno, cuando regresen a la universidad este es el certificado de estancia. este documento es muy importante. En este documento al final va a haber una fecha que nos van a decir que ustedes han estado desde tal fecha inicial a tal fecha final. Esas van a ser las fechas oficiales de duración de la movilidad y en función de esa fecha liquidaríamos las ayudas económicas. Las ayudas económicas les dije que eran dos partes. Una de transporte que esa siempre se paga el 100% y otra la ayuda individual y esa ayuda pues se liquida en función de la estancia real. Para los que se van a un curso entero ya les dije que máximo Europa da siete meses. Eso traducido en días son 210 días. Entonces en principio se le asignaría la ayuda para 210 días pero si después en base a este certificado ustedes demuestran una estancia inferior a 210 días se les liquidará en función de ese número de días real y este es el documento que nos va a servir de base. ¿Entendido? Bien. Junto con el otro documento justificativo de la movilidad es nos tienen que presentar una copia del certificado de notas. después tendrán que hacer también como justificación de la movilidad la segunda prueba de idiomas OLS. Una vez que ustedes vayan a hacer la primera prueba ustedes tienen que facilitar una serie de datos a la plataforma y entonces tendrán pondrán la duración de su estancia y el último mes de la estancia la plataforma automáticamente les envía como el requerimiento para que hagan la última prueba de idiomas. Y finalmente como otro documento otra acción justificativa es el cuestionario online. Existe una plataforma que nos proporciona Europa que se llama Mobility Tool y ahí es donde nosotros consignamos los datos de todos los alumnos. Entonces en esa plataforma consignamos la fecha inicial y la fecha final de la estancia. Cuando llega el último mes y pasa la fecha de estancia la plataforma automáticamente les requiere para que cumplimenten un informe online. También recibirán automáticamente en el correo electrónico ese requerimiento. Bueno, pues lo cumplimentan y ya está justificada la movilidad. Es decir, el certificado de asistencia que prueba que ustedes estuvieron allí, el certificado de notas, la cumplimentación de la segunda prueba de lingüística y la cumplimentación del informe online. Una vez que tengan esas cuatro acciones hechas, han justificado la movilidad y bueno, les quería decir una cosa antes, las ayudas. Las ayudas se pagan de dos veces. Primero pagamos entre el 70 y el 80% y a la vuelta tras esta justificación se ajustan los días y tal y se paga el 20% restante. Y yo creo que eso es todo. Ah, bueno, si van a renunciar también hay un impreso correspondiente, lo presentan, la coordinación del centro tiene que dar el visto bueno, lo firma el alumno y lo presentan en relaciones internacionales. Bueno, pues yo creo que eso es todo. Al final ya, pues si tienen alguna pregunta la dejamos para la última parte de la sesión. ¿De acuerdo? Ahora hablará mi compañera Elba. Yo me presento. A ver. Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Porque yo no tengo la voz tan potente ni varonil. O sea que... Para empezar, como las preguntas son al final, yo rogaría que no se vayan los de estudio porque suele ser la parte más interesante de la charla. Se pueden ir sin problema las que se llevan a ir. Que no lo decía por ustedes. Lo digo porque generalmente se suelen ir y es donde suelen darse luego las cuestiones más interesantes. Pero bueno, ustedes deciden. Mi nombre es Elba. Yo voy a hablar de las erasmos prácticas. Es mucho más sencillo lo que es el trámite administrativo. O sea que voy a ser rapidita. No voy a tardar más de 10, 15 minutos y luego ya pasamos a las preguntas. Para hacer esto algo más ameno. No sé de los que están aquí, los que se van de práctica, si pueden levantar la mano para hacernos una idea. Ah, bueno. Bueno, ahí vamos. Unos poquitos. Somos menos que estudios pero vamos creciendo poco a poco, poco a poco. A ver, las prácticas, el mínimo para realizar las prácticas son dos meses, el máximo 12 meses pero financiados solo son tres meses. ¿Vale? En el caso de las prácticas. Bueno, hasta el último año todo eso. Todo lo que tiene que ver con la financiación hay que ponerlo entre paréntesis. Digamos. ¿Vale? Ya se los dije que todo eso es un tema que lo que podemos hablar es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Vale? El tema de financiación ni siquiera, como digo, lo va a decidir este equipo que está actualmente en el vicerrectorado posiblemente sino que ya será con el nuevo equipo de gobierno y ya será para junio. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga siempre referido a lo que se ha hecho hasta ahora. Eso. Puntualizamos. La realización de la movilidad puede comenzar desde el día 1 de junio de este año hasta el 30 de septiembre del siguiente año inclusive ambas fechas. ¿Vale? Generalmente en junio todavía no sabemos ni el número de plazas ni la cantidad que se nos van a conceder de subvención pero se pueden ir igualmente y ya se intenta adelantar el dinero por parte de la fundación. Generalmente lo que se hace es que la fundación de junio a septiembre asume las movilidades y a partir de noviembre a diciembre la universidad para que todos puedan irse desde junio si así lo tienen previsto. La duración total de Erasmus y prácticas no puede ser nunca superior a 12 meses. Eso es interesante también que lo tengan en cuenta. El grupo y las condiciones económicas son básicamente las mismas que las de estudio. También son los tres grupos de países desde los costes más altos al coste más inferior en cuanto a economía. En el grupo 3 en este caso faltaría Serbia que entró en el último momento y no está incluido y también se pagaría lo que es el billete de desplazamiento ida y vuelta y está incluido dependiendo de los kilómetros de distancia que hay de San Cristóbal de la Laguna al país de destino. Generalmente la media en Canarias suele ser entre 360 y 530 por los kilómetros y salvo excepciones rara vez el de 820 que suelen ser ya países más alejados. El grupo lo mismo 770 el Reino Unido Dinamarca Finlandia los más caros 720 los intermedios y 670 pues Polonia Lituania Letonia y demás. En el caso de Erasmus Prácticas el pago se realiza igualmente el 80% al inicio de la movilidad se intenta hacer incluso un par de días antes de que realicen la movilidad para cuando lleguen al país de destino tengan algún dinero para pagar fianzas o alquileres y demás y el 20% restante a la vuelta cuando presenten la documentación que se les requiera. Para facilitarles el alojamiento que suelen ser el mayor problema que suelen plantearnos cuando van a vernos pues se les facilitan una serie de enlaces que pueden ser interesantes para que puedan conseguir alojamiento. También yo intento ayudarlos en la medida de lo posible cuando van a la fundación que está en la avenida Trinidad número 61 la torre de química justo entrando a la Trinidad intento contactar con alumnos de años anteriores para ver si nos pueden dar algún contacto para que ustedes puedan tener porque si es verdad que el alojamiento generalmente suele ser la parte más complicada al igual que conseguir una empresa que también les vamos a facilitar un enlace que está en la web de la OLL para que ustedes puedan tener acceso al listado de empresas que se ha ido haciendo a medida que van viniendo con todos los alumnos que realizan las prácticas. aquí tienen más enlaces de interés para plataformas foros y demás todo esto si quieren se les puede pasar por correo electrónico si pasan por la fundación o mandan un correo que al final aparecerá se les puede proporcionar sin ningún problema por correo electrónico para que tengan más fácil la búsqueda. También ahí ven el listado de empresas de la universidad en la web hay que actualizarlo un poquito y hay algunas empresas nuevas son de todos los perfiles de los grados que se imparten másteres y doctorados de la universidad son alumnos o titulados que ya se han ido y que ya por lo menos conocen lo que es el programa esas empresas y conocen la universidad de la Laguna y al alumnado. Los alumnos tienen que presentar básicamente lo mismo que en estudios en temas de documentación una matrícula de la universidad el acuerdo de formación o learning agreement que es similar algunas cositas cambian al de estudios todo eso lo tienen en la web no lo pongo para ir más ágil el alta tercero que también está en la web datos bancarios que normalmente se les solicita el documento donde aparece la titularidad de cuenta DNI o NIE tarjeta sanitaria o polizador de seguro privado con cobertura lo que le comentó el compañero tienen que estar asegurados sí o sí normativas el convenio de subvención en este caso en el de prácticos lo elabora la fundación o sea que no no tienen que descargarlo ni nada simplemente una vez presenten la documentación nosotros lo elaboramos y también lo mismo tienen que realizar obligatoriamente una prueba de nivel al inicio y al final de las prácticas para datos estadísticos generalmente para ver las competencias lingüísticas que van adquiriendo a lo largo de las prácticas que hice esto no no camina a su llegada a la empresa tienen que presentar la confirmación de llegada que es un documento que también está en la web que tiene que sellar el tutor de la empresa que es la única manera que nosotros tenemos de acreditar y confirmar que ustedes llegaron al país y que van a realizar las prácticas cuando está afuera tenemos que tener alguna documentación en la que se nos indique que ustedes están realizando las prácticas en el retorno de la movilidad cuando vuelven al país o sea aquí a España y a Tenerife tienen que presentar en este caso es muy poca la documentación que se les exige una memoria final siempre decimos que si pueden incluir fotos mucho mejor siempre está bien que esté documentado pero siempre alguna foto ayuda para que a la hora de justificar el proyecto en algunos casos se eligen también a los alumnos que considera la CEPIE que es la agencia española que nos concede la subvención se elija un número determinado de alumnos tanto de estudios o de prácticas que hayan realizado pues unas prácticas o unos estudios que valga la pena destacar y se les paga luego un viajito a Madrid para que den unas charlitas a unas jornadas que suelen ir o sea que si hacen una memoria interesante pues a lo mejor pueden tener acceso a luego dar su opinión en una charla que se realiza en Madrid a finales de mayo o una cosa así de la Universidad de Las Palmas fueron el año pasado dos de la Universidad de La Laguna de momento no ha ido ninguno pero vamos a ver si con el pique canario ese conseguimos que alguno de ustedes también vaya y de la opinión de los Erasmus Estudios o prácticas tiene que realizar también el cuestionario de la Mobility Tool recordarles también que todos los documentos que cumplimenten tienen que ser por medios electrónicos esto se da por hecho pero si es verdad que se dan casos que nos llegan manualmente claro nos exigen que sean medios electrónicos las letras a veces pues no son muy legibles y tenemos problemas o sea que recuerden que todos medios el tema de las becas ya las comentaron también es verdad que en algunos ayuntamientos dan ayudas a movilidades sería cuestión de que lo pregunten porque de personas que han venido me han comentado que en algunos ayuntamientos también ayudan o sea que pregunten cabildo ayuntamientos gobiernos no dejen de preguntar que preguntando se consigue mucho solo un inciso antes de pasar al turno de preguntas a ver aunque Elba es la técnico de movilidad de la fundación quiero que tengan claro que realmente en el tema de prácticas digamos que vamos colaboramos colabora el vicerrectorado con la fundación de acuerdo para ustedes es como si fuera una sola cosa el punto de entrada digamos para los de prácticas sí que sería Elba pero a partir de ahí todos digamos que siguen el mismo camino vale solamente para que lo tengan claro y luego perdón por otro lado el tema de la web la información de prácticas antes se mostró para estudios pero en el portal Erasmus hay una parte que es prácticas también igualmente igual que muy parecido a lo que vimos antes no lo hemos mostrado pero sería equivalente vale para que quede claro bueno pues entonces si les parece sí que vamos a pasar al turno de preguntas a ver si que suele ser bastante interesante y intentaremos responder lo mejor posible a ver venga ahí espera va a hacer falta lo de micrófono sí va a hacer falta me voy yo con él sí ok gracias a ver quién era el chico el izquierdo vale con respecto con el Brexit para la gente que quiere ir al Reino Unido que saben qué va a pasar ahí si es para el año que viene bueno esa es una buena pregunta y una pregunta con la que te puedo contestar con la misma incertidumbre que pesa sobre ese tema a ver para que te hagas una idea hoy en Madrid hay una reunión al más alto nivel del Ministerio la CRUE y algunos organismos más que ahora no recuerdo para hablar específicamente del Brexit y lo que pueda afectar al tema de pues esto de las movilidades y todo este tipo de cuestiones hombre a ver lo único que te puedo decir es que por supuesto todo el mundo está a la expectativa también la Universidad de la Laguna desde la CRUE la recomendación ha sido dado que el 29 como saben el 29 de marzo ya se va a tener que saber algo al respecto claro en un sentido o en otro entonces como esa fecha está muy próxima lo que se ha recomendado en principio es que no se haga nada todavía ¿vale? porque alguna universidad incluso creo que ya se ha planteado el anular las movilidades a Reino Unido pero no parece tampoco o sea parece que todavía con esa fecha el 29 de marzo hay margen hay margen para hacer cosas si el escenario fuera o sea se manejan diferentes escenarios si el escenario es al final que se cumpliera fuera el de pactado en principio la movilidad para el curso 19-20 está garantizada luego lo que pasaría con el programa de Erasmus y el Reino Unido ya estaría por ver hay que tener en cuenta que hay países lo que se llaman los países del programa que son los que están los que participan en este tipo de movilidad donde hay países que no son países de la Unión Europea lo saben hay Noruega está Turquía ahora entró Serbia y no sé y algunos Alixensaint creo que también o sea que podría estar Reino Unido en esa situación pero eso es un tema que habría que tratar en cualquier caso si se sale pactado está contemplado que para el 19-20 no haya ningún tipo de problema fuera de ese escenario sí que habría que trabajarlo más desde luego pero como hasta el 29 ya no queda mucho habrá que esperar y solamente decirles que por supuesto el vicerrectorado está a la expectativa y con la idea de reaccionar seguramente lo que se trata es de conseguir una reacción consensuada más o menos de todas las universidades españolas para que no sea que cada uno vaya por su lado o sea que ese más o menos es el panorama ahora mismo ¿vale? Hola dos preguntas cortitas una respecto a los trámites como por ejemplo el contrato de estudio eso lo tenemos que gestionar con el coordinador de Erasmus nos tenemos que buscar la vida ¿vale? desde luego bueno las dos cosas son válidas pero a ver el contrato de estudio desde luego ahí los protagonistas principales son en este caso serías tú y tu coordinador o coordinadora de movilidad ¿vale? porque date cuenta que eso es una cuestión muy académica donde lo que se trata es de buscar asignaturas que encajen ¿no? con las asignaturas del destino ¿no? entonces bueno desde luego ahí eso ya depende de cada coordinador lo planteo de una manera pero sí es algo que tienes que pactar con el coordinador y él es finalmente el que te va a dar el visto bueno vale y la segunda rápida yo soy de los casos que ya tiene una universidad asignada que necesitas el inglés me lo estoy sacando en el dramático caso de que no me lo saque sería dramático hasta luego ¿no? vale sería dramático la verdad que sí lo siento hola hola en el caso de que yo fuera a la universidad y tal y ya estuviera allí y pasar alguna cosa no me gusta ¿qué hago? ¿me vuelvo? ¿me quedo allí? bueno supongo que si no te gusta finalmente querrás volver a ver por supuesto puedes volver se han dado casos pero ya no solamente porque no te guste sino por casos de fuerza mayor que te obligan a volver y bueno por supuesto a ver normalmente digamos que si te vuelves si eso ocurre antes o sea la estancia mínima de estudio son tres meses ¿vale? entonces si ocurre antes de los tres meses bueno pues en principio en lo que se refiere respecto al dinero que se le haya que se le haya dado que sería una de las cuestiones clave si tú quieres puedes contestar tú calmo bueno en el caso de que la renuncia o la vuelta sea por causa de fuerza mayor pero eso son unas causas tasadas y bueno se podría pagar el tiempo el tiempo real que se estuvo en esa universidad pero eso en el caso de fuerza mayor en otro caso el alumno si ya hubiera recibido dinero tendría que devolverlo ¿pero yo tendría mi plaza aquí al volver? ¿perdería el año escolar? no después tú renuncias después tendrías que es decir como anular lo que habías puesto como que iba a hacer en Erasmus ir a la facultad y bueno cambiar pues la situación en la facultad hablar con la coordinadora decir mira estas asignaturas que yo iba a llevar de Erasmus no las voy a llevar las voy a hacer aquí en la laguna mira piensa que realmente lo que ocurre cuando tú te vas de Erasmus es que tú te matriculas aquí ¿vale? pero tus asignaturas que tú matriculas por Erasmus van a un acta especial ¿vale? normalmente ustedes cuando se matriculan como estudiantes vamos a decir ordinarios esas asignaturas van con el acta de la asignatura correspondiente o sea van cada una con la asignatura correspondiente al final ahí firma el profesor pero en el caso de Erasmus como no las vas a cursar aquí todas esas asignaturas van un acta especial y es el coordinador finalmente el que firma y se hace la transcripción de las notas y todo eso si te tuvieras que volver lo que ocurre es que ya esas asignaturas pierden el carácter de movilidad y eso es que es un trámite administrativo que tienen que hacer en secretaría y de alguna manera las tienen que devolver digamos al estado de asignaturas de aquí asignaturas ordinarias perdiendo el carácter de movilidad y retornarían a las actas a la asignatura de aquí correspondiente y claro se supone que empezarías a ir hombre eso ya depende de qué momento te vuelvas pero podrías asistir a las clases que como si fueras ya olvidándote de que te has ido de asignaturas si no sé yo lo del orden no sé muy bien tú a lo mejor tienes más claro si quieres tú vete dando la palabra dale hola tengo tres preguntas la primera es respecto al contrato de estudio nosotros somos de filología inglesa y no tenemos un coordinador todavía asignado en la mayoría de países está el coordinador de la facultad de filología pero luego dentro se supone que hay otro coordinador que se encarga de lo de la movilidad si no pero si tienes que tener o sea la coordinadora de filología coordinadora de movilidad internacional es Pilar Lohendio si vale lo que pasa que luego hay unos coordinadores que se llaman académicos que suelen ser eso ya depende de cada facultad eso está organizado de diferentes maneras pero en algunos casos los coordinadores académicos se ocupan a lo mejor de algunos tipos por ejemplo uno de filología francesa o como se llama estudio francófono uno de sí pero digamos que hay un coordinador general vamos a decir que sería en tu caso Pilar Lohendio o sea que el coordinador sí que tiene o sea que Pilar es la que firma el contrato el único que puede firmar es el coordinador de movilidad internacional aunque a lo mejor te revisen los contratos estos coordinadores académicos que te digo no sé cómo lo tienen organizado exactamente ahí pero me da que va a ser así vale la segunda pregunta es en el caso de que te hayan dado un destino que tú no elegiste en las tres opciones si se puede cambiar a ver tú pusiste tres opciones ordenadas según tu preferencia sí no es mi caso pero hay compañeros que le dieron un destino que ellos nos eligieron pero bueno pero a ti no te pueden asignar un destino que tú no elegiste si no quieres vamos que a ver ella por ejemplo a ver hay dos posibilidades o te asignaron uno de los tres que elegiste o quedaste como suplente o lo que hemos propuesto es que los que han quedado como suplentes se haga una segunda ronda y se les intente asignar solamente aquellos destinos para los que no haya ninguna solicitud digamos o sea que haya plazas que hayan quedado vacantes pero vamos no tienes por supuesto no te vas a tener que ir a un sitio que tú no te quieres ir o sea si no si ninguno de los que tú digamos pusiste en tu solicitud te lo pudieron asignar porque al hacer la baremación no te lo pudieron asignar o te quedas como suplente para alguno de estos por si queda a la plaza libre o simplemente no te vas de Erasmus y ya está eso sería la situación vale la última pregunta es esto es respecto a República Checa que al parecer hay compañeros que no han podido acreditar ciertas asignaturas y si en ese caso al volver se podrían acreditar aquí pero me estás hablando de gente que se ha ido ya de Erasmus si de años anteriores no de ustedes una pregunta un poco fuera del ámbito de lo que estamos aquí a ver ese es un tema un poco controvertido te puedo decir no hay una instrucción general para hacer eso ahora mismo queda un poco a criterio de la secretaría yo te lo que te puedo decir es que en algunos casos sí que lo que ocurre es que esas asignaturas se lo que decía antes pierden el carácter de movilidad y pasan a ser asignaturas de aquí y imagínate si te queda una convocatoria la de septiembre pues te puedes examinar hombre no has hecho la asignatura digamos no has estado aquí pero es una opción pero digo es verdad que eso es un tema que no es no hay un criterio general fijado para toda la universidad debería haberlo pero no lo hay pero en el caso de que tú las hayas aprobado en el país pero luego llegas aquí y recibes ah vale vale pero es otra cosa que las hayas aprobado si las hayas aprobado en el país entonces lo que ocurre es el procedimiento normal como decía antes todas esas asignaturas están en un acta especial y entonces si están aprobadas con la nota X lo que ocurre es que al final esas asignaturas el coordinador se encarga de convertir la nota de la República Checa que por cierto está en una escala diferente a la de aquí a una nota de aquí y saldrá en tu expediente con la nota que sea de aquí digamos la nota convertida a una nota de aquí pensé que te refería a si no las habías aprobado y las querías luego hacer aquí no no aprobadas si han aprobado es ese procedimiento vale ordinario muchas gracias nada gracias hola en cuanto al documento de aceptación de la plaza que no recuerdo si dijeron una fecha límite porque sé que decían antes del 30 de septiembre todos los documentos pero ese entiendo que será antes y qué fecha es porque no sé si lo pusieron no tenemos todavía una fecha pero ya los alumnos que quieran pueden ir presentándola el que sabe que tiene la plaza asignada pues podría presentarnos ese documento vale yo por si había una fecha asignada en cuanto a las becas que habló de la beca del Cabildo dijo que las plazas se abrían en octubre noviembre pero del año que viene te estoy hablando de lo que ocurría sabes que el Cabildo es una entidad separada de la universidad independiente habría que informarse yo te digo lo que pasaba antes hasta la última convocatoria salían por esa fecha vale y lo último es que nos comentan que bueno ahora se van a mandar a las universidades nuestros datos para que ellos se pongan en contacto con nosotros y a partir de ahí pues nosotros solicitar la plaza allí si por lo que fuese no se nos ponen en contacto con nosotros o no sé el paso ese lo tenemos que dar más bien nosotros es decir nosotros decirles mira te quiero pedir la plaza o te quiero pedir el Erasmo o como es exactamente primero nosotros hacemos lo que se llama la nominación nosotros decimos a esas universidades que el alumno va entonces puede ser que las universidades contacten en la mayoría de los casos las universidades una vez que sepan quienes van a ir allí contacten con el alumno pero en otras no entonces lo que recomendamos es que se metan en la página web y vean la información que tienen para los alumnos de Erasmo entrantes en esas universidades es importante sobre todo por lo de los plazos pero el procedimiento general es que las universidades contacten directamente a través del correo electrónico con los alumnos vale y si no pues nosotros mejor nos ponemos en contacto con ellos de todos modos exactamente van a la página web buscan la oficina de relaciones internacionales y quieren lo que ustedes quieran vale me gustaría aprovechando esta pregunta insistir en este asunto porque no es que sea importante es que puede ser crítico vamos a ver nosotros tenemos unas normas de acuerdo que son las que les hemos estado contando aquí pero las universidades de destino tienen sus normas también eso es muy importante entonces ya que tienen una plaza asignada sería bastante recomendable ir metiéndose ya en las webs de las respectivas universidades ir viendo cuáles son esas normas porque algunas tienen unos plazos bastante tempranos vamos a decir vale entonces por ejemplo si ustedes quieren quieren conseguir un alojamiento o una serie de cuestiones si no te ajustas a los plazos a los deadlines esos que ellos ponen igual no pueden irse así de claro o sea si aunque nosotros les hayamos nominado si ustedes a ver si es un error de la otra parte se podrá subsanar pero si es un error nuestro por despiste o lo que sea eso puede ser un gran problema por mucho que sea de programas y lo que quieran entonces tengan mucho cuidado y siempre hay que estar un poco a la expectativa e intentar prever ese tipo de cosas para que no se nos vayan a pasar algunos plazos críticos ¿de acuerdo? y la última que se me había olvidado antes para las becas de Santander en este caso ¿hay que abrirse una cuenta de Santander? vale pues ya está gracias hola yo tenía una preguntita para la gente que somos de cuarto que realmente cogemos nada más un semestre bueno un cuatrimestre en este caso sé que por lo menos hablo por Bellas Artes en las prácticas las están cogiendo gente en el primer cuatrimestre y si era posible coger esas prácticas ya directamente en la Universidad de Estino o si saben algo de este tema no sé si te entendí bien a ver me estás hablando de cuarto ¿verdad? sí o sea tú has solicitado para prácticas ajá no o sea Erasmus normal para el primer semestre pero estaría en cuartos ¿no? en ese sentido vale bueno o sea tú vas tú dices primer semestre del curso 19-20 estarías en cuartos ¿sí? sí y nada que normalmente aquí se cogen las prácticas eso o sea lo podrías coger en el primer en el primer cuatrimestre de cuarto cogerías tus prácticas a gente que lo ha hecho si se podía hacer lo mismo coger esas prácticas en el primer cuatrimestre en la universidad de destino o sea a ver lo que pasa que me estás diciendo coger una asignatura de prácticas pero dentro de como si fuera dentro de la modalidad de estudios oye sí dentro de estudios coger una asignatura que sea de prácticas sí a ver si es compatible eso se puede hacer quiero decir eso ahí la cuestión es un tema muy de tu facultad y de tu eso es una pregunta como muy específica porque depende si tu facultad te permite hacer eso esa asignatura no tiene un carácter especial con unas restricciones especiales que a veces estas asignaturas son un poco particulares sí se puede hacer el programa de ASUS no te pone ahí ningún tipo de impedimento o sea eso es totalmente flexible la cuestión es más bien lo que tu facultad o escuela te deja hacer digamos iría en el contrato de estudios como una asignatura imagínate que se llama practicum practicum de allá por prácticas no se queda aquí prácticas aunque también te digo muchas veces eso se hace por la modalidad de práctica o sea las prácticas externas también lo puedes hacer yendo por la modalidad de práctica pero es verdad que como asignatura en principio también podría ir a un contrato de estudios y con una asignatura por otra también se podría hacer y lo último que bueno ya nos habían dicho pero es imposible ampliar la movilidad en cuarto hasta el segundo cuatrimestre evidentemente por el tema del TFG ¿por qué? ¿por qué es imposible? por el TFG porque tienes que presentarlo aquí ah bueno volvemos a lo mismo si tú pudieras hacer el TFG también como que lo puedes hacer es una asignatura también si el TFG tu facultado de escuela te deja hacerlo por Erasmus no hay problema pero es que yo sé que en algunas no te deja vale es que ese es el tema habría que ver el caso concreto pero si te deja tu facultad puedes hacer lo que quieras cualquier asignatura susceptible de ser llevada como asignatura de Erasmus ¿vale? aquí por el tema de Erasmus normal de estudios ¿cuánto tarda la beca Erasmus en llegar después de que hayas vuelto? ¿cuándo has vuelto? explico porque yo me fui el 20% que quedaría por abonar ¿cuánto tarda en llegar? solitamente en teoría tal como lo ponemos en el convenio de subvención se supone que deberíamos pagarle esa segunda parte a los 40 días de la llegada o de la justificación de la estancia vale esa es la teoría después en la práctica claro el dinero no lo pagamos nosotros directamente entra en una cola en el servicio de contabilidad y la cosa se puede pues alargar un poquitito vale pero la teoría es esa 40 días perfecto muchas gracias hola seguramente ya respondieron a esta pregunta antes pero me gustaría hacerla otra vez solo por estar completamente seguro y ya quitarme la duda de la cabeza ¿hay algún documento de los que hemos hablado hoy incluyendo por ejemplo la copia del DNI o el proporcionar el número de una cuenta corriente personal a la universidad que no se tenga que entregar por vía electrónica y que se tengan que entregar de manera física ¿hay alguno? bueno no todos los documentos los puedes presentar por vía electrónica claro lo tienes que firmar el documento de alta por ejemplo donde se recaban sus datos para meterlos en la plataforma económica de la universidad ese documento necesita una firma original de ustedes si no es la original lo pueden hacer a través de la sede electrónica porque allá por lo menos en nuestros procedimientos de la universidad aparecería la firma de ustedes entonces eso lo daríamos por válido claro eso sí tendrías que subir por ejemplo a la plataforma por el procedimiento de solicitud general tendrías que subir a juntar pues la fotocopia del carnet de identidad y el certificado que te da el banco y después el documento ese el del alta de tercero que tendrías que firmar tú lo firmas electrónicamente lo mandas por la plataforma y ya está es como si lo hubieras presentado en persona gracias yo ya casi he hecho casi todo el agrimen porque me puse en contacto con la coordinadora que regulaba todo ese tema aparte de mi coordinador principal que es Capote y me surgió una duda porque ya ya he hecho todas las convalesciones y demás respecto a los plazos porque hay una parte donde tienes que poner desde qué fecha empiezas hasta qué fecha terminas que es un poco lo que se ha comentado que en el supuesto de que tú estés menos tiempo al final dentro del 20% que te van a dar una vez llegues te pueden quitar dinero ¿no es así? vale pues yo la duda que tenía es que yo lo puse en junio cuando supuestamente vuelvo pero después me planteé la idea de que a lo mejor me tengo que presentar en julio porque el calendario que está puesto en la universidad de destino es muy difuso y no lo termino de entender cuando termina cuando termina realmente el periodo entonces en el supuesto de que yo a lo mejor me prolongue esté más tiempo allá también me podrían dar ese mes que estoy de más no bueno existe lo que se llama los acuerdos bilaterales de intercambio esos acuerdos estipulan por ejemplo una movilidad de dos alumnos por cinco meses entonces si tú te acoges a ese acuerdo como máximo Europa te daría cinco meses de ayuda tú después a lo mejor puede estar seis meses pero no solo te pagaríamos cinco meses si te pagamos cinco meses y después resulta que estás cuatro ajustamos el dinero a los cuatro meses pero como máximo vamos a pagar el periodo el número de meses que estipule el convenio bilateral de intercambio por el que el alumno va a esa universidad no sé si me he explicado si entonces yo puedo poner un mes más y ya luego si por ejemplo tú vas un convenio de cinco meses y tú en el convenio de subvención pones no, no yo voy a estar seis meses no importa porque en ese caso te daríamos solo cinco meses porque es el convenio bajo el que tú vas a ir a la movilidad vale, gracias hola, buenas tardes tenía unas pequeñas preguntas con respecto porque cuando estábamos hablando de la movilidad por estudio por la movilidad de práctica se nos habló de que antes y después de la estancia teníamos que hacer una prueba de inglés de sol y la pregunta que tengo al respecto es si hay que hacerlo aunque ya tenga certificado de B2 o de C1 de antes hay que hacer algún momento específico vease dos semanas antes de la movilidad o un mes antes de la movilidad esa era la primera pregunta que tenía ¿te refieres a la prueba de idioma? sí si no eso antes es decir eso nosotros metemos tu correo electrónico en una plataforma entonces el mismo día o el día siguiente y te damos solemos dar diez días de plazo para que se haga esa prueba al día siguiente o en el mismo día recibirás la invitación tendrás que consignar una serie de datos recibirás una clave y haces la prueba antes de irte te daremos un plazo desde que te mandemos el requerimiento hasta que lo hagas te daremos un plazo de diez días solemos dar ese plazo una vez que pasen esos diez días y si no lo has hecho se te cierra la plataforma y no puedes entrar tendrías que volver a hablar con nosotros para ver si te podríamos habilitar lo que se llama una licencia tenía después otra pregunta que era con respecto a a la estancia por ejemplo fijamos con la universidad de destino o la empresa de destino pues una estancia hace tres meses seis meses lo que sea y la pregunta que yo tengo es imagínense por ejemplo que yo en mi caso para la mención internacional de doctorado fijo tres meses ve hace noventa días desde el uno desde el quince de enero hasta el hasta el quince de abril ve hace tres meses ese periodo de tiempo es en el momento por ejemplo el momento en el que empieza es el momento en el que yo me incorporo a la otra identidad o en el momento en el que yo viajo esa era otra cuestión que yo tenía es el momento en que comienza por ejemplo tu movilidad empieza el uno de marzo empezamos a contar la duración de la movilidad desde ese día evidentemente tú no llegarás a ese país el uno de marzo llegarás pues a lo mejor unos días antes una semana antes no nosotros contamos lo que ponemos en el convenio de subvención mi movilidad empieza el uno de marzo y acaba el dos o el treinta de mayo o sea que habría que estar digamos había que estar ahí por ejemplo antes de marzo para después incorporarse al centro de cuestión claro claro vamos porque tú empiezas el día uno claro tú no vas a llegar el día uno llegaría pues unos cuantos días antes lo que contamos es cuando empieza la movilidad y si estás un mes antes a nosotros eso no nos importa empezamos a contar tu fecha de estancia desde es decir desde el día que pone el documento de todas formas la cuestión es si lo quieres para la mención internacional lo que tienes que tener claro es que es lo que te va a pedir la escuela de posgrado qué tipo de certificado es el que te va a pedir para justificar que has estado esos tres meses allí quiero decir cuál tienes que presentar uno que te haga digamos tu tutor allí de investigación o cuál el del programa este que hiciste lo que hiciste con Erasmus o ¿entiendes lo que quiero decir? o sea que eso a mí es importante o sea qué es lo que te pide la parte de la escuela de posgrado que son los que te van a decir pues esto te vale o no para lo de la mención internacional porque como veo que estás ahí como con las fechas justas entonces pues eso es importante saberlo sí, sí pues se lo comentaba después tenía una última duda ya con esto dejo paso a a los demás compañeros con respecto a las becas Erasmus Santander si bien antes dijiste que era necesario abrirse una cuenta a Santander eso ya tiene que estar hecho ya o solo abres si es que te llegan a dar la beca a ver para presentarse a la convocatoria lo único que tiene que estar hecho ya es haberse apuntado en la plataforma haberse registrado a partir de ahí no, no creo que no hay ningún trámite que tiene que estar hecho antes de que salga la convocatoria en principio eso vale date cuenta que lo de la cuenta es para que luego el tema de te ingresen el dinero y todo si se asigna la beca ¿no? si, ya cuando te asignan la beca no avanzamos vas a hacer este bloque primero vale en cuanto a las convalidaciones si a mí me dieron la plaza de una universidad pero no consigo convalidar todos los créditos y no me sale rentable irme de Erasmus porque tendría que perder casi un año porque no me consigue no solo que no te salga rentable sino que incluso al menos no llegas al mínimo puede pasar también si, que puede pasar cabe la posibilidad de no sé si renunciar a la plaza o algo así para estar de suplente para que me den la segunda opción que pedí en principio no en principio no porque eso administrativamente se vuelve un lío bastante considerable y además ahí hay cuestiones a veces de tipo hasta legal que en una convocatoria de estas tienen que estar garantizadas y eso no en principio por lo menos tal y como está ahora mismo redactada la convocatoria una vez que se te accione un destino hay que intentar cumplir los requisitos de ese destino y si me faltan algunas asignaturas por convalidar ¿podría matricularme aquí aún estando allá y venir a presentarme al examen aquí? pero a ver una cosa es el número de créditos ¿cuánto te vas a ir? ¿un cuatrimestre o un curso completo? un curso completo tienes que llegar se supone que a 45 vale sí pero yo tengo un total de asignaturas para no tenerlas el año siguiente podría convalidar y matricular aquí por supuesto por supuesto eso administrativamente lo único es lo que dije antes en un caso esas asignaturas están como asignaturas de movilidad y van con un acta aparte y en el otro caso van a las asignaturas de aquí con los profesores de aquí pasa que no las podrías cursar realmente en tu caso podrías examinarte a la vuelta me imagino porque si vas a estar de Erasmus ¿no? hola sí claro claro hay que mirar por supuesto bueno obviamente en la guía docente de esa asignatura te dirá hasta qué punto es factible también que te puedas luego examinar si te has estado todo el tiempo fuera de Erasmus ¿no? bueno eso depende de cada caso buenas yo me he apuntado a la movilidad por prácticas curriculares mi pregunta es ¿tengo que estar matriculada de las prácticas en el momento en el que voy a hacer la movilidad con un mes dando la acción igual que el resto de la documentación? bueno sí porque porque dices que el que te podrías matricular después no me refiero por ejemplo matricular pero a ver lo que toma es que los periodos de matrícula tampoco se están abiertos todo el tiempo quiero decir que no es que te puedas matricular cuando tú quieras sino por ejemplo ¿cuándo te querrías ir? me tendría que matricular el 18 de septiembre mi pregunta es ¿tendría que irme como mínimo el 18 de octubre? con un mes dando la acción presentaría la documentación de que estoy matriculada pero realmente no es que haya esa documentación en sí no hay que presentarla o sea son prácticas curriculares sí del 19-20 tienes que estar matriculada en esas prácticas te matriculas el 18 de septiembre pero después tú las prácticas las haces cuando puedas o cuando tengas ya los documentos pero entonces yo por ejemplo el 19 ya podría irme ¿cómo? perdona mi pregunta sería si yo me matriculo el 18 de septiembre el 19 ya podría estar yéndome pero tendrías que haber claro lo que pasa es que también hay otros documentos que tienes que presentar que eso sí con una cierta antelación en esos claro vamos a ver vamos a ver vamos a poner un orden en esto porque por ejemplo para poder rellenar el contrato de estudios para prácticas hombre a ver se supone que ahí tú ya vas a poner un plan de trabajo que será lo que va a ser equivalente a las prácticas que harías aquí externas por ejemplo y te lo tiene que firmar a tu coordinador yo no sé si tiene mucho sentido si un coordinador te va a firmar eso sin estar matriculada ya en la asignatura no sé pensando que te vas a matricular a posteriori hombre lo lógico creo yo es que es estar matriculado ya no cuando llegas a ese punto tienes que rellenar ese tipo de documentos y eso sí que hay que entregarlo con una cierta antelación para que dé tiempo digamos de hacer la parte administrativa tramitarla administrativamente vale vale y tenía también otra duda que respecto a la tarjeta sanitaria europea por asuntos relacionados con el paro y tal me han dicho que solo me pueden cubrir hasta tres meses y después ir renovando no te entendí bien la primera parte porque ¿qué es lo que era la? con la tarjeta sanitaria europea la tarjeta sanitaria europea sí sí que cuando por ejemplo mi padre está en paro y entonces le han dicho en la seguridad social que solo puede pedirla porque la tiene que pedir él para mí porque yo no tengo seguridad social porque no trabajo y entonces solo le pueden dar tres meses y después ir renovando tendría que ir allí él y hacer esos papeles y renovarla no pero no me deja a mí porque yo no tengo él no tiene datos ya pero es que no tienen los datos fiscales te piden el número de la seguridad social y los datos fiscales y como mi padre está en paro esas cosas no las tiene tiene que ir directamente a la sede y pedirlo porque ya lo pedimos por internet y le dijeron no no vente aquí que tienes que hacerlo en presencial eso es otra cosa con el on campus con el seguro necesitaría la tarjeta sanitaria europea en principio ya te da unas coberturas con el tema de salud estaría cubierto y al revés pero bueno siempre yo creo que es recomendable si no bueno a lo mejor en tu caso pero por lo menos que luego la tengas que renovar no sé si es muy complicado pero siempre está bien tener más de una posibilidad y al revés que dice claro claro es decir yo no tendría que renovarla porque como no soy el titular que la tiene que pedir que es mi padre no tendría que estar haciendo viajes pero mi pregunta es si yo presento una tarjeta sanitaria que va a caducar en dos meses puesto que la tengo que presentar con un mes de antelación a la movilidad entonces yo por ejemplo la presento en en septiembre pasa un mes me voy en octubre me quedan dos meses de cobertura ¿habrá algún problema con la administración? hombre a ver lo lógico es que presentes un seguro aparte del seguro que tengas garantizado que te va a cubrir todo el tiempo claro porque claro claro pero si yo presento el seguro y presento además la tarjeta ¿voy a tener algún problema porque la tarjeta se lo cubre dos meses? no pero si presentas el seguro ya estás cubierta para esas cosas también puedes presentar la tarjeta esa y si quieres pero vamos que con presentar el seguro lo tendrías eso ¿no? sí bueno todo eso yo creo que se va a modificar igual lo del seguro porque en el caso tuyo hay mucha gente que le pasa lo mismo entonces bueno en principio si el seguro el seguro que te contrates cubre la asistencia porque la tarjeta sanitaria europea te cubre la enfermedad común como aquí y bueno y algún que otro accidente es decir estás en las mismas condiciones en que los ciudadanos del país donde estás pero si el seguro en un campus te cubre pues la atención médica por enfermedad común y accidentes y demás yo creo que está cubierta como se está está viendo ese tipo de problemas pues bueno igual al final pues aceptaremos solo el seguro mientras te cubra el seguro todo el periodo en que estés pues no pasa nada vale perfecto y una duda súper rápida cuando dices de abrir cuenta para lo de la beca Santander ¿te refieres a una cuenta bancaria o a una cuenta de de correo? no una bueno ya saben las ayudas que dan las entidades financieras quieren que el dinero que te den siga en el banco entonces te obligan a abrir una cuenta una cuenta corriente vale vale ya está perfecto yo quería preguntar en cuanto al Erasmus Prácticas en cuanto al idioma ¿quién te pide el idioma? ¿la empresa que tú encuentras? eso y cómo ser o sea ¿qué manera tiene de pedirte el idioma? ¿te manda un correo? eso lo comenté en su momento no lo dije aquí ahora eso se comentó en la Erasmus InfoWiz se comentó en el caso del idioma para prácticas es mucho más flexible es la empresa la que te lo pide es un poco de vos y la forma de certificarlo es en los términos que ponga la empresa que puede ser simplemente que te haga una entrevista por internet o que te pida cualquier tipo de certificación pero eso es cosa de la empresa vale es la empresa la que lo decide tranquilamente vale otra ¿cuál es el acuerdo que hay que firmar con la empresa? lo que se llama un contrato de estudio para prácticas vale pero es un documento como el Learning Agreement del Erasmus sí, parecido lo que pasa es que la diferencia principal es que no vas a tener ahora como viste antes que había un cuadrito con asignaturas de un lado y de otro eso no existe ahora simplemente es un documento que dice acepto a tal persona la persona como tal y la firma espera las actividades que vas a hacer y unas cuantas cosas más y al final firma el coordinador de movilidad aquí el tutor de prácticas allá y tú firma los tres pero básicamente lo que tiene que ir ahí es el plan de trabajo de prácticas que vayas a hacer o sea que lo tiene que redactar la empresa ¿perdone? lo tiene que redactar la empresa no, no, no ¿por qué lo va a redactar la empresa? lo puedes redactar tú porque si tiene que y que esté de acuerdo la empresa no, no como tiene que especificar las actividades que se van a realizar y tal ya bueno pero eso no implica que lo tenga que redactar la empresa eso lo que implica es que tú vas a tener que tener un contacto previo con la empresa y pactar con ellos unas actividades y lo normal es que lo redactes tú más bien vale, vale y ah del learning agreement es ese que está ahí ah, vale está en la página la parte los datos los datos iniciales del alumno y tal después aquí ves el título el programa detallado los conocimientos que vas a adquirir el plan de seguimiento y el plan de evaluación aquí el idioma que vas que vas a bueno en que se va a desarrollar la movilidad y después la tabla B pues hay una serie de cosas por ejemplo el primer punto es la movilidad es una movilidad curricular es una práctica curricular segundo punto la movilidad es voluntaria el tercer punto la movilidad bueno es para recién graduado entonces bueno ¿quién rellena esto? pues se supone que el alumno el tutor y la parte de allí vale y el seguro también es obligatorio o con la tarjeta sanitaria europea basta obligatorio no 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 y sobre todo para prácticas más todavía vamos en las prácticas más vale hombre ahora mismo es obligatorio en los dos pero siempre ha sido vamos a decir más obligatorio en las prácticas porque te cuentas que las actividades de prácticas pueden tener su su riesgo también depende de donde vaya a ser las prácticas y en las prácticas desde luego hay una serie de cosas que tienen que estar cubiertas vale o sea que hay que hacerse un seguro sí 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 ahora hay que hacerse un seguro tanto en estudios como en prácticas ya ya pero bueno antes no era así en estudios no había que hacerse un seguro con la tarjeta sanitaria europea valía pero en prácticas siempre fue vale es decir en prácticas realmente las prácticas rozan el mundo laboral entonces hay empresas que te piden no un seguro de responsabilidad civil que es el que cubrirá pues esta esta poliza que contrataría y un seguro de accidentes porque claro las empresas muchas no se quieren hacer cargo de te dicen usted tiene un seguro de accidentes de responsabilidad civil sí te admito si no hay empresas que igual lo proporcionan pero como roza el mundo laboral y en cada país la legislación es diferente entonces se le exige a todo el mundo a todos los de práctica un seguro que cubra todas esas eventualidades vale y la última cosa como yo voy a hacer las prácticas cuando ya he terminado la carrera en la tercera modalidad creo que es eh qué matrícula qué copia de matrícula tengo que entregar claro tú harías la movilidad como sea por recién titulado sí no lo que tienes que entregar es el el recibo de haber pagado el título ah vale y ya está porque claro cuando vaya a hacer claro me tengo que matricular de nuevo no porque claro tú acabas la carrera cuando cuando vaya a hacer las prácticas ya tú no no tienes matrícula no eres de la Universidad Laguna vale si fuera posible que minimizar un poco el número de preguntas por lo menos por persona porque dense cuenta que siempre estamos vamos a estar disponibles para que nos pregunten lo que quieran pero a efectos de preguntar aquí porque si no esto se hace interminable entonces para que esto tenga un tiempo razonable ¿no? o sea que más de dos preguntas por persona si fuera posible pues mejor vale yo tenía una duda yo soy de cuarto o sea soy de tercero pero voy a pedir el Erasmus para cuarto entonces yo mi universidad que soy de Bias Artes bueno la chica se fue ya pero a nosotros nos dijeron que no no podíamos quedarnos al curso completo si íbamos a hacer el TFG o sea que yo me quedaría el primer cuatrimestre si vas con el TFG sí entonces como dijiste que nosotros éramos como una matrícula especial si yo me matriculo como me matriculo de las asignaturas de aquí las del segundo cuatrimestre tengo mi plaza también aquí que la voy a cursar aquí ¿no? a ver tú vas a matricularte hay una serie de asignaturas que serán las que te vas a llevar de Erasmus que son las que estarán en el contrato de estudios ¿vale? sean las que sean vale y o tú te puedes matricular de otras asignaturas de aquí por supuesto también y ya está o sea sí pero en el segundo cuatrimestre cursaría las que me he matriculado aquí o sea que tengo la plaza de la asignatura me refiero aunque sea de Erasmus porque yo solo me quedo del primer cuatrimestre a ver pero tú las que te vas a llevar de Erasmus son las que son del primer cuatrimestre de aquí claro y luego hay unas que quieras que harás cuando vuelvas que son del segundo cuatrimestre de aquí claro no, no hay ningún problema es que son cosas independientes no tiene que ver una cosa con la otra y después como yo tengo que hacer las prácticas aquí también del segundo cuatrimestre como eso se pide me dijeron que en el primer cuatrimestre lo tendría que hacer pedir online las prácticas o sea que tengo que estar atenta de forma online pero a ver pero a qué llamas pedir es que yo no sé si pedir es que allí en Bejartes o sea las prácticas las puedes hacer desde el primer cuatrimestre pero pero te refieres a hacerlas por Erasmus no, yo no puedo hacer las prácticas por Erasmus o sea las tengo que hacer en el segundo cuatrimestre pero es que si no son por Erasmus realmente vale eso va con lo de aquí o sea el Erasmus no te condiciona a ver lo único que te puede condicionar es que tú elijas un periodo que se solape con lo de aquí pero más allá de eso el Erasmus no te va a condicionar nada lo que tú matricules aquí o desde matricular vale no sé si me explico sí, sí, sí porque es que veo que igual te estás ahí confundiendo o liando pero es que el Erasmus del Erasmus solamente debe afectar a las asignaturas que vayan por Erasmus de movilidad y lo que dije antes fue que tú en principio puedes llevar cualquier asignatura de Erasmus pero es verdad que hay asignaturas como prácticas externas y el TFG que hay sitios donde no te las dejan llevar de Erasmus por ejemplo vale eso sí pero más allá de eso mientras tú elijas tu periodo de movilidad que no se te no te colisione o no se solape con el periodo de aquí vamos a decir donde tú quieres cursar aquí cosas no tienes porque tienes problema con el Erasmus vale vale y si no te queda claro si quieres me lo vuelves a preguntar ya en más detalle y lo aclaramos pero vale vale gracias nada gracias perdón sencillitas las preguntas sobre las prácticas externas es sería las empresas con las que podemos hacer el convenio es solamente las que se encuentran en el listado puede ser cualquiera cualquiera bien cualquiera de los países que están en las tablas que vimos antes ok en la tabla pero cualquier empresa dentro de este rango en los tiempos entendí que se depositan dos días antes de que te vayas o es por ejemplo si yo defino a dónde me voy en los próximos días y todo esto dos días es muy poco más el plazo son dos meses dos meses vamos a pedir dos meses o sea dos meses antes de que comience tu movilidad si tu movilidad comienza en junio pues me tienes que presentar los documentos en abril ya firmado dos meses antes de que empiece la movilidad presentados porque bueno el proceso lo que intentamos es abonar en su caso las ayudas antes de que el alumno inicie la movilidad entonces si nos los trae muy tarde no nos da tiempo entonces por eso porque es un proceso un tanto largo lo de soltar dinero siempre es un proceso largo de las administraciones públicas bien esto se deposita directamente en la cuenta de banco y ya Santander la beca Santander que son los 500 es mensual o es en su totalidad o sea es un importe global es para toda la movilidad es para toda la movilidad ok gracias una preguntita rápida yo pedí en su momento el Erasmus para un cuatrimestre porque solo quiero irme un cuatrimestre y ahora ayer hablando con mi coordinador ella tiene entendido que para el sitio que yo pedí no está en la plaza del cuatrimestre yo no sé si ha cambiado pero me parece muy extraño que yo habiendo tenido esa plaza aparezco en el listado aparezco no sé si me me estoy explicando a ver tú pediste para un cuatrimestre ¿y qué es lo que pasó? yo soy del campus de Ciencias de la Salud mi coordinadora es María del Mar y yo pedí una plaza para un perdón cuando acabéis ¿podéis pasarlo para aquí? por supuesto pedí la plaza y a mí se me asignó la plaza en la universidad en el listado no aclara si es un cuatrimestre o es el año entero pero eso eso tiene que estar contemplado en el acuerdo que hay con esa universidad claro en el inicial pero ahora es que mi coordinador dice que no o sea que no que todas las plazas para esa universidad son anuales yo en el escrito en el comprobante pero a ti te apareció la plaza asignada y tú pediste por un cuatrimestre yo pedí un cuatrimestre y te apareció esa plaza asignada en el listado que sacó el coordinador en el listado aparece sin nada sin hacer alusión a la temporalidad pero entonces si tú pediste un cuatrimestre en el comprobante salvo un cuatrimestre si tú pediste un cuatrimestre y las plazas son para un año pero tu coordinador te lo asignó ahí algo no fue bien quiero decir me entiendo que ahora a ver de todas maneras si es para un año y tú pediste un cuatrimestre siempre tienes la posibilidad de ampliar ese caso digamos tú no quieres ampliar quieres irte solamente un cuatrimestre sí es mi último año y tengo cosas que hacer pero el acuerdo bilateral de intercambio es de un año entonces en teoría el coordinador no debía haberte asignado esa plaza salvo que contara con la autorización expresa por parte del destino o sea yo tengo un convenio con una universidad ese convenio de un año y yo ahora quiero mandar a un alumno por seis meses previamente a asignarse esa plaza de un año por un solo semestre el coordinador debió haber conseguido una autorización por parte de la universidad no sé si lo tiene no lo sé pero la cuestión es que yo he hecho el proceso de solicitud puse mi primera plaza como ese y me parece me parece raro me parece extraño a ver si te parece vamos a hacer una cosa porque es esto cada caso esto particular se hace larguísimo haz una cosa no no pero no no hablas conmigo pero aparte tú lo que tienes que hacer en todo caso y lo digo por otras personas que puedan estar en situaciones así es en cualquier cuestión de este tipo nos pueden poner una reclamación al vicerrectorado y nosotros la tratamos y la estudiamos vale porque muchas veces hay fallos en el procedimiento del tipo que sea del estudiante del coordinador de los dos de nosotros vale entonces eso hay que estudiarlo en cada caso de estos vale para ver exactamente que pasó vale gracias bueno primero dar las gracias porque por fin me hayan pasado el micrófono y no me parece muy correcto que por aquí se estén explicando cosas la encargada del tema de prácticas que quizás los que estamos esperando para preguntar dudas nos pudiéramos enriquecer de lo que les está explicando a las demás compañeras pero bueno no obstante eso es una cosa de ustedes de organización de la reunión voy al grano aquí hay un grupo de gente que nos hemos presentado a Erasmus prácticas queremos saber ¿hay ya un listado de prácticas adjudicadas? te explico todos los que se han presentado a Erasmus prácticas y cumplen los requisitos que son realmente no son muy no hay mucho que cumplir digamos porque fíjate que ni siquiera como dije antes está el tema del idioma a priori que es uno de los que suele ser más condicionante en el caso de estudios todos están en principio todos tienen plaza de prácticas pero no plaza financiada ojo tienen su plaza asignada para poder seguir de Erasmus prácticas pero plaza asignada con nombre y apellidos o tienen una plaza y ahora ustedes tienen que buscarla eso no a ver no lo que pasa es que en el caso de estudios las plazas lo menos que nombre y apellidos te refieres a que es una plaza para ir a una determinada universidad en un determinado periodo de tiempo en el caso de las prácticas no puede ser así ¿por qué? porque como tienes que buscar una empresa la plaza está abierta hasta que digamos se consiga la empresa pero en principio tú estás en disposición si consigues una empresa de poderte ir de Erasmus y lo que te puedo decir es que hasta ahora todos los que se han ido de Erasmus han tenido financiación de práctica me refiero y eso ya lo dijo usted desde la primera reunión hasta tres meses eso ya nos lo dijo la cuestión es que cuando rellenamos el formulario hubo gente que ya pusimos plazas concretas bueno perfecto 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 eso no te quita ni te quita ni te pone nada en principio pero sabemos ya si podemos ir ahí sí, sí, sí es lo que te estoy diciendo Sala bueno lo que tenemos ahora es una lista de alumnos admitidos a la movilidad Erasmus práctica es decir básicamente todos los que se presentaron están admitidos ahora cuando se asigna la plaza cuando el alumno cumplimente sobre todo el contrato de estudios cuando el alumno cumplimente el contrato de estudios tendremos un documento con tres firmas el alumno al habernos graduado al habernos graduado por ejemplo no, no, no es aparte es decir ustedes ya están en disposición de iniciar su movilidad de práctica cuando por decirlo así la aseguran cuando tengan el contrato de estudios firmado por todas las partes la empresa la universidad nuestra y bueno la empresa de destino el alumno y la universidad eso es de acuerdo pero ese contrato de estudios o sea hemos estado buscando empresas universidades organizaciones y demás muchas a través de los enlaces que ustedes han puesto y que muchos son de pago aprovecho para decir que muchos son de pago me parece un abuso y luego otros te tienes que registrar y hacer un montón de trámites para poder entrar digamos pero la forma que estén ahí no quiere decir que sea obligatorio son opciones que hay para conseguir empresas ya pero quiero decir que nos lo ponen para facilitar pero es que no no creas que hay muchos enlaces para buscar empresas o sea hay muy poquito una cosa es la bolsa que se ha ido creando en la universidad y enlaces así globales a nivel europeo hay uno o dos si hay un enlace de pagos porque son empresas que dan ese tipo de servicios y bueno pues como todo es como los seguro on campus en fin nosotros no obligamos a nadie a sacar eso ni a contratarlo pero está ahí por si es una opción para alguien pero nosotros que estamos buscando la plaza lógicamente tenemos un poco de incertidumbre y por ejemplo en muchas nos piden una carta como por parte de la universidad de la laguna que nos sustente porque o sea nosotros solicitamos prácticas en empresas y la empresa nos dice hola tú de dónde vienes de dónde sales bueno para eso tenemos lo que llamamos la credencial que también puede ir a recogerla a partir de 1 de abril la credencial dice simplemente que ustedes participan no dice nada del destino porque en el caso de prácticas no sabemos el destino sino que ustedes están admitidos para participar en la movilidad Erasmus práctica es una credencial con esa credencial ustedes se la presentan a la empresa y después le presentan a la empresa ¿no sería más productivo para nosotros los que desconocemos absolutamente este terreno que nos pusieran algunas experiencias de gente que estuvo de prácticas el año pasado ¿cómo tramitó todo esto? sí pero no lo tenemos organizado eso está previsto se va a hacer y se les convocará pero escúchame pero de todas maneras a ver yo creo que estamos un poco se acaba de terminar el proceso de asignación de plaza es pronto a ver te puedes ir de movilidad hasta el 30 de septiembre de 2020 a ver vamos a tomar las cosas con un poco de calma yo entiendo tu incertidumbre pero a ver es que esto es normal que esto es un proceso que tiene una cierta complejidad y esta es una primera reunión informativa lo que acabas de apuntar seguramente lo vamos a convocar para finales de abril se la avisará pero sabes pero que todo esto tiene un proceso y ni siquiera se puede uno empezar a ir todavía es decir es a partir del 1 de junio entonces bueno yo creo que que poco a poco esta es una primera reunión informativa y poco a poco se les irá informando de más cosas claro disculpe un poco el nerviosismo pero claro es que se habla mucho de dinero mucho de seguros pero y los que se vayan por estudios genial porque ya tienen su placita pero los que nos vamos por práctica no pero estás equivocada los que se van por práctica seguramente van a tener su placita los estudios posiblemente no la van a tener o sea que los de práctica es más probable que tengan su placita financiada que los estudios si no pero me refiero financiada no otra vez no vuelvo al tema del dinero no pero bueno el tema del dinero es un tema muy importante porque la gente tiene que tener claro no pero el tema del dinero es fundamental porque la gente a ver esto supone supone lo que supone desplazarte un país un cuatrimestre un año completo aunque es verdad que tenemos por condición de región ultraperiférica unos importes mensuales que no están nada mal pero para mucha gente su principal preocupación es voy a poder ir de Erasmus me lo voy a poder costear voy a tener que poner dinero en mi bolsillo por eso es bueno irle avanzando a la gente lo que puede esperar del proceso este eso es muy importante pero te comento esto es un proceso más o menos complejo se puede decir entonces todo esto poco a poco como digo una primera reunión informativa estamos a su disposición para todas las dudas a partir de aquí que nos quieran preguntar a través de qué vía las dudas que queramos plantearles a través de qué vía nos van a ser contestadas del vicerrectorado personalmente o por correo puede ir personalmente pero en principio lo normal es concertar una cita por correo vale no es que hemos mandado varios correos y no nos han contestado nos han remitido al boletín pero al vicerrectorado la mandaron a qué dirección porque claro es que eso había que verlo a mí no me han llegado seguro porque yo no he remitido ahora al acabar le pido su correo ahora te lo pongo porque está en la primera no el de usted creo que lo tengo ahora lo vuelvo a poner otra vez me lo dio la coordinadora pero mira en la página web están también vale vale bueno pues nada muchísimas gracias lo único que usted se entienda solamente un poco para tranquilizarte decirte lo único que usted se entienda que para nosotros el dinero por supuesto que es súper importante pero también es muy importante saber que vamos a ir a algún lado porque los otros sí lo saben pero nosotros no bueno pero ustedes no lo saben porque tienen la incertidumbre de encontrar la empresa bueno pero es que eso forma parte del Erasmus Práctica es que es así va intrínseco eso gracias nada ustedes a ver a mí me gustaría aclarar disculparme si le sento mal que atendiera personas pero tenían fotos de Orla y tenían que irse vale entonces también hay que entender un poquito y normalmente son dudas muy concretas y muy personales vale pero si se sentó mal mis disculpas segundo Erasmus Práctica yo creo que es mucho más sencillo tendrá su su complicidad y demás pero yo creo que es mucho más sencillo lo más complicado conseguir la empresa para eso ¿qué pasa? es como conseguir trabajo una vez que estés en el mundo laboral es moverse nosotros intentamos ayudarle a la medida de lo posible pero al final es mucho iniciativa personal vale de resto no sé seguimos con la ronda de preguntas disculpas aceptadas por supuesto no hay ningún problema pero que corte ya ¿no? sí yo se lo paso en seguida pero pero que claro que no no es lo mismo buscarte un trabajo aquí que buscarte un trabajo espérate y buscarte un trabajo fuera y dentro de un programa que se llama Erasmus sí pero quiero decirte que no vas por libre que tú te presentas sino que vas en representación o digamos con el respaldo de una universidad ¿estás hablando con ella o con todos nosotros? estoy hablando con ella dirigiéndome a ella pero a todos no, porque me parece que es un diálogo con ustedes dos y que no tiene lugar ¿usted quiere hablar? este es un foro de reunión bueno, te lo doy gracias no sé quién iba la verdad no quiero crear conflictos o sea que no sé pasen luego para el otro vale mi pregunta de verdad que es muy breve de verdad en serio y es sobre la pregunta de nivel de idioma que te hacen antes y al volver en mi caso yo me voy a Portugal entonces entendí como que era solo de inglés o si tengo que hacer la de inglés y de portugués ambas no, bueno hay que especificar una principal inglés o portugués entonces de inglés no la tengo que hacer no es que no tiene mucho sentido las clases ¿en qué van a ser las clases? ¿en qué van a ser las clases? no, es que yo me voy de las musprácticas clínicas encima a un hospital entonces ¿en portugués? sí ¿y será en portugués la... bueno sí pues nada la prueba será en portugués es siempre el idioma de la actividad siempre vale y esto creo que lo dijeron antes pero la acreditación de idioma depende de de la empresa a la que vas ¿no? no tengo que presentarla antes del 30 de mayo y todo eso eso ya es algo de la empresa hay gente que se va a una empresa a la República Checa a una empresa española y no le piden idioma porque igual está dentro de las oficinas y donde son todos españoles vale gracias vale con respecto a lo de se me va a ir la puta vale con respecto a lo del listado de plazas de prácticas también acabo de decir así en otras palabras que podemos estar relajados no realmente nosotras vamos a hacer las de prácticas al terminar la carrera es decir como recién graduada entonces como no tendré el título hasta ese momento puedo estar tranquila en el sentido de ir buscando la empresa con tranquilidad en lo que me queda de año o me doy prisa porque tengo que presentar algo quitándolo de inglés que ya lo sé hay algo que tenga que presentar con prisa no tienes de plazo para hacer la movilidad hasta el 30 de septiembre de 2020 y sabes que una vez terminado si es libre la modalidad está recién titulada hasta un año después de que termine sí pero que tranquilidad máxima vale a ver usted no sé quién va a principio vamos para allá y después bajamos ya venga como dijo la compañera lo del idioma por ejemplo en portugués ya no me refiero al que se hace inicialmente y al acabar sino el que te pide para la acreditación es obligatorio también en italiano portugués alemán pero me está hablando de Erasmus Estudios sí Erasmus Estudios en la convocatoria se establece que portugués e italiano salvo que salvo que el sitio en el que tú vas a ir diga explícitamente que eso lo sabemos nosotros en el negociado que ellos sí que te piden un idioma obligatorio ni imagínate un B1 de portugués si eso no está explícitamente puesto en algún lado sino simplemente muchas veces lo del idioma aparece simplemente como recomendado vale si solamente está como recomendado ni portugués ni italiano se les pide ningún nivel de idioma porque se entiende eso ya lo expliqué en la Info Week se entiende que son idiomas que normalmente no has tenido la oportunidad de cursar hasta que has llegado a la universidad a diferencia de otros como inglés francés o alemán y además son idiomas más o menos donde tú te puedes defender más fácilmente por lo menos para arrancar que si vas por ejemplo a Alemania por supuesto vale y otra cosa ya que se puede acortar la estancia estando ahí se puede no mentira bueno acortar la estancia sí en principio alargar pero acortar se podría si solicitas para un año acortar a ver una vez lo dije un poco antes una vez que has cumplido tres meses los tres meses mínimos en principio bueno si tienes que volverte por algún motivo se puede acortar se te pagará hasta lo que estés ahí pero estando ahí es donde se acortaría estando aquí no se podría hacerlo desde ya exacto antes de irme hacerlo ahora es que por ejemplo me pasó como tú dices acortar el tiempo antes de irte para allá si está para un año ponerlo para ponerlo para un cuatrimestre exacto para el primer semestre por ejemplo eso es lo que antes preguntaba es que yo solicité para el primer semestre entonces me sale como que tengo el curso completo pero es que realmente ahí eso es un poco lo que dijo el compañero deberías quizás si quieres poner una reclamación yo hablé con el coordinador de mi facultad y me dijo que me tenía que poner en contacto con la universidad de allí y yo mandarles un correo supongo para ver si me permitirían acortar la estancia pero yo a ver realmente para hacerlo bien como dice la convocatoria para poderlo acortar eso se tenía que haber ya establecido en este punto ya se tendría que haber sabido que ya tuviera dado a la universidad ya el permiso de todas formas si quieres puedes poner una reclamación una solicitud al vicerrectorado y se estudiará tu caso pero en principio eso se tenía que haber contemplado ya a estas alturas o sea yo solicitarlo si lo que nos pone yo el destino que se me ha asignado es para curso completo pero yo me quiero ir un cuatrimestre es posible y ya te diremos algo en principio se debería haber hecho eso ya a estas alturas tal como establece la convocatoria vale gracias a ti empezamos ahora por atrás el año pasado a las personas que no recibieron ayuda europea luego en septiembre se mandó un correo como que la universidad pues financiaba creo que era la mitad de la estancia una parte este año se tiene no se sabe es lo que te dije mira ni siquiera somos nosotros los que vamos a tomar la decisión imagínate como está el asunto es decir va a haber cambio de equipo de gobierno a la universidad seguramente entrará un nuevo vicerector un nuevo director entonces es una decisión que se tiene que tomar a ese nivel el año pasado ¿qué pasa? es posible que se pueda repetir ese escenario cada vez hay más gente que se quiere ir y si nos siguen dando la misma cantidad de dinero se va a volver a plantear un escenario en el que hay que repartir el dinero de alguna forma los que estén los que tengan que decidir tendrán que tomar una postura y bueno pues ya se les comunicarán no te sé si eso es lo que se hizo el año pasado para intentar que todos por lo menos se fueran con una cierta cantidad de dinero pero vamos debe depender de cuáles sean las circunstancias cuando se sepa cuánto dinero tenemos vale primero de todo quiero dar gracias por las dudas que resuelven ya que hay algunos compañeros que se ponen un poco nerviosos pero bueno ser agradecido ante todo tengo dos preguntas la primera cuando si te vas un semestre la ayuda ¿cuándo te llegaría? eso es independiente en principio bueno siempre tenemos problemas con los que se van primer semestre y curso completo es un procedimiento nosotros tenemos que recibir el dinero y si o por lo menos tener la promesa de que vamos a recibir el dinero tendríamos que hacer unos trámites reconocer vamos en definitiva generalmente los primeros los que se van el curso completo y primer semestre se les paga se les suele pagar últimamente al poco tiempo de llegar no da tiempo de pagarles antes de que se vaya y la siguiente pregunta si te llevas las asignaturas llevas 5 o 6 asignaturas y el hipotético caso de que suspendas todas tendrías que devolver el dinero bueno en principio no en principio no en principio estamos pagando las estancias independientemente un tanto del resultado vale perfecto muchas gracias el programa el programa Erasmus no dice nada al respecto pero tú tú ya vas con la mentalidad de estudiar un poco ¿no? ok mi duda era sobre la beca que creo que seré la única persona que no lo ha entendido pero antes me confundí porque creí entender que había como varias partes y no varias partes en el sentido de primero un 80% y un 20% sino algo de transporte o sea yo tenía entendido que si hipotéticamente yo estuviera becada y me fuera nueve meses podría optar al importe correspondiente de mi país durante siete meses entonces si hipotéticamente a mi país le correspondieran 500 euros al mes me darían 500 euros por siete meses eso es todo no mira te digo si el número de meses que se te va a pagar no se sabe porque va a depender de lo que acabo si va a depender de la cantidad de dinero que tengamos y la gente que se quiera ir es una decisión que hay que tomar lo que sí que es seguro es que si te damos siete meses te van a pagar siete meses multiplicado por los importes que se vieron antes en la tabla eso seguro lo que no se puede nunca cambiar es el importe mensual porque eso sí que está asignado al país y no se puede cambiar lo que sí podemos nosotros tomar la decisión es decir bueno no hay dinero para todo se te pagan siete meses en vez de nueve o cinco vale y luego está perdón aparte la ayuda del desplazamiento esa se te paga también aparte y se suma a lo que es por alojamiento y manutención y esa parte de transporte ya está fijada al igual que está fijado si está fijada no es con factura digamos real sino es porque está fijada por la distancia de hecho hasta lo puedes hacer tú misma y tú pones calculadora de distancia Unión Europea y te sale una especie de calculadora tú pones bueno voy a calcular la distancia de San Cristóbal a Laguna a donde te vas a ir y ahí ya te dice pues para tanto es tanto dinero y supongo que esa parte de transporte correspondería a lo que cueste una ida y una vuelta hombre se supone que está pensado así vale gracias bueno es una cantidad que me imagino que estará en promedio es una cantidad promedio que la Unión Europea habrá puesto para lo que podría costar un billete de ida y vuelta a ese sitio claro vale gracias yo tenía una duda sobre el Erasmus práctica de las empresas suponiendo que ya yo haya hecho el contrato de acuerdo con la empresa y conmigo vale yo desde ese entonces ya sé que voy a recibir una ayuda económica a ver qué pasa te cuento hasta ahora hasta ahora no sé lo que va a pasar a partir de junio pero hasta ahora toda la gente que se ha ido de práctica ha recibido la ayuda hasta tres meses financiado ¿por qué? porque hemos tenido dinero suficiente para cubrirlo vale no así en estudio que en estudio hay más que lo que tenemos el dinero hasta ahora ha sido así el conseguir la empresa antes te puede dar cierta ventaja en un escenario hipotético en el que el dinero se acabara y como tú has conseguido la empresa antes nosotros iremos publicando una lista cada vez de las plazas que van quedando digamos vacantes por decir una manera quedan siete cinco tres pero lo pasa que hasta ahora nunca hemos tenido que usar digamos ningún procedimiento de ni siquiera de baremación ¿por qué? porque ha habido dinero para todos todos los que han conseguido la empresa se han ido ahora ¿qué podría pasar? que hubiera tanta gente que se va para la próxima vez que es incluso superior a la cantidad de dinero que tenemos bueno pues entonces ahí sí que conseguir la empresa antes te puede dar una cierta ventaja porque hombre porque el que tiene la empresa se podrá ir ¿no? vale pero en el caso que yo tenga la empresa o no la haya conseguido y haya entregado algún documento o algo así ¿tendría una penalización yo? ¿por renunciar a esa beca? no al no vale y luego tenía vale la asignación de plaza que salió hace poco ¿no? dura hasta septiembre de 2020 vale yo por ejemplo podría empezar la tramitación de de la Erasmus práctica el próximo enero para irme por ejemplo claro no no o sea entro dentro de la convocatoria de ahora vale en la condición de ya habiendo terminado la carrera y todo ¿cómo? no si termina la carrera tiene la condición de recién titulado sí cuando termina la carrera la única cosa que tienes es un año de plazo a partir de que terminas la carrera para poder hacer la movilidad claro suponiendo que a ver si no me lío suponiendo que yo termine en junio la carrera ¿no? y yo me quisiese ir en marzo del próximo año de en principio cabería ¿no? tendrías que venirte un poco antes de marzo claro tendría que empezar el trámite ah no ya dio los trámites claro tendría que empezar el trámite desde enero diciembre sí enero por ejemplo quiero añadir por ejemplo tú acabas en junio si tú pagas tienes que pagar el título para poder adoptar a la movilidad de Erasmus por recién titulado sí pagas el título el 24 de junio entonces tienes solamente hasta el 24 de junio del año que viene para hacer la movilidad los 12 meses inmediatamente siguientes quiere decir que el 24 de junio del año que viene tiene que haber concluido tu movilidad vale vale yo me voy tres meses quiero prorrogarlo ¿se podría gestionarlo desde allá? sí lo que no habrá no habrá financiación no habrá financiación seguramente probablemente la financiación eso está en un limbo hasta que el nuevo equipo decida lo que hacer pero hasta ahora por lo menos solo se estaba financiando hasta tres meses hasta tres meses sí pero independientemente de que sea financiado la puedes ampliar se puede ampliar si la empresa está de acuerdo si todas las partes están de acuerdo sí vale y notificándola con cierta antelación también no el día anterior notifique que quiera ampliarlo bueno se suele dar un plazo de un mes antes de que termine para ya conocer las cosas y tal antes de que termine el primer periodo de movilidad pero eso sí los recién titulados tienen esas restricciones si lo pagan en junio solo tienen hasta junio 24 horas y después imagínate que lo pagan en septiembre tiene hasta septiembre el año que viene pero el último periodo que puedes iniciar la movilidad sería el 1 de agosto del año que viene porque mínimo son dos meses si dentro de ese año o sea el último día que podrías empezar la movilidad de dos meses es el 1 de agosto del 2020 para que te coja agosto y septiembre los dos meses ya el 5 de agosto no podrías empezar la movilidad bueno si terminan junio cierra el expediente junio no podría agosto no si terminan junio peor yo lo que haría es que yo lo digo por ejemplo de cara de todas formas si quieres si quieres esto lo podemos hablar con calma y nos puede hacer la consulta como es un caso concreto y ya porque veo que no termina a lo mejor de quedarte claro entonces si quieres ya lo vemos para ir avanzando vale porque si no cada caso se convierte en un caso muy largo estamos dispuestos a lo que tú necesites vale hola yo fui elegido por la universidad de Ljubljana y yo había puesto en el formulario el idioma un B2 de inglés y lo mínimo que me pide la universidad es un B1 si yo por lo que sea no puedo aprobar el examen de B2 pero si pudo hacer el B1 y puedo certificarlo ¿hay algún problema si cambio el nivel o algo? ¿tengo algún conflicto con la universidad? a ver ¿la universidad qué nivel pide? B1 y tú ahora mismo no tienes ningún nivel no tengo pero estoy estudiando para el B2 bueno lo que pasa es que a ver eso alguna vez se ha planteado ten cuidado porque hay gente que dice estoy estudiando para B2 y me voy a presentar a B2 pero a ver si vas a fallar el B2 y al final no tienes ni B2 ni nada entonces hombre yo siendo un poco conservador me intentaría presentar a B1 la verdad yo tengo la alternativa de me equivoco a veces un poco en la gramática y es mucho dinero de ir a por el B1 pero estudiar mucho para intentar sacar una buena nota y que Cambridge me dé el B2 sí que es verdad que si es un examen de Cambridge aunque no saques el nivel sí que ellos te dicen te pueden decir vale no sacaste el B2 pero lo que has hecho es equivalente a un B1 eso te puede valer también si vas por esa vía claro porque ellos eso lo tienen contemplado vale todos los exámenes los hago allá no hago ningún examen aquí o sea los exámenes de convocatoria los hago a la universidad de destino no los hago aquí a la laguna no los exámenes los haces allí claro bueno en principio sí claro los exámenes se hacen en la universidad de destino como el resto de cosas que haces allí vale luego si yo cambiara de opinión no quiero la universidad que de primer orden la primera que escogí y quiero irme a la tercera mal no eso en principio no se puede hacer vale sí es que eso siempre es complicado ahí ahí entramos en un juego que puede tener sus problemas hasta legales ¿sabes? eso en principio no sé tipo de cosas no se pueden hacer cuando uno elige el destino o el que si te asignaron ese será porque está por delante de otros que pusiste pasa que hay gente que dice no ahora me gusta más el otro ya pero es que eso tendría que ir pasar por el segundo o en principio en principio no te puedes pasar a ningún lado si estás asignado para Ljubljana deberías ir ahí Ljubljana está bien de todas maneras yo he estado y está bien y lo venía de un país que está bien y la última pregunta ¿a cuántas becas puedo optar? porque sé que tengo la beca Erasmus para poder costearme la estancia y no morirme de hambre pero también está la de transporte creo no sé nada de transporte ¿la de? la de transporte no sé nada de transporte sinceramente de transporte pero te refieres a lo que se te da por transporte dices tú para desplazamiento pero eso es toda la beca Erasmus la beca Erasmus incluye la parte de manutención y alojamiento a razón de los importes que están en la tabla por países y súmale a eso el desplazamiento que haga eso es la beca Erasmus europea ¿cuánto exactamente se te va a dar? lo digo una vez más no sé cuántas veces lo he dicho ya dependerá del dinero que recibamos y de qué decisión tome el nuevo equipo pero lo que sí es seguro es que será esos importes por mes como dije antes ¿vale? vale muchas gracias nada bueno yo tengo aprobada la plaza para el Erasmus práctica y mi idea es una empresa que hay en las Azores pero la actividad se desarrollaría en español pasa nada el idioma de la prueba de nivel que sería portugués español inglés exenta parece vale si el idioma es español tú eres española nativa pues no tienes que hacer ninguna prueba te pondríamos exenta no te mandaríamos nada ok gracias bueno yo creo que ya está bien ¿no? Antonio tú ya te lo sabes que vas a preguntar a estas alturas no si me pasó el micrófono yo no he pedido la palabra ah vale vale pues a ver a ver a ver alguien que quiera hablar que ya que si no yo los animo que es una experiencia preciosa el Erasmus a ver si más o menos sobre las dos y media dos horitas podemos ya mucho tiempo como coordinador dos horitas ya bastante lo que sí les digo es que hay muchas dudas que surgen que las pueden resolver con su coordinador y que no hace falta aquí ahora pegarnos aquí a las 3 de la tarde con el hambre que tengo porque hay cosas que se pueden resolver ya ya lo que pasa es que bueno ya esta reunión en principio está abierta para cualquier duda y muchos tampoco tienen claro que es lo que le pueden preguntar a los coordinadores pero es verdad que los coordinadores pueden resolver muchas de las dudas cierto para eso están pero bueno sería el camino normal primero coordinador y si no no den mucho la lata vicerectorado pero bueno ya que esto se plantea así pueden preguntar lo que quieran a ver alguna duda así crítica más que quieran preguntar para ver si íbamos cerrando esto bueno no sé si es crítica bueno es una broma eso es lo que nosotras en la solicitud pusimos un año y nos asignaron un semestre entonces queríamos saber si lo podemos es que eso no debería haber ocurrido vale pues te digo lo mismo mira ponnos ponnos una no sé si son más de uno implicado pónganos una por la sede como solicitud general nos explican el problema a ver si podemos vale eso tendría que estar resuelto ya de una forma o de otra o bien no haberse lo asignado o bien haberse movido para que la universidad les hubiera dado el permiso pero bueno pónganlo por la sede José María y eso ya lo vemos esos casos son tratables vale o sea que pónganlo y nosotros les respondemos vale gracias si no cuando estemos ahí podemos en plan en el país podemos ampliarlo no habría ningún problema cambiar de país dijiste no ampliar ampliar la estancia estando ya ahí en vez de desde aquí no 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 ampliar sí perdón es que a lo mejor te entendí mal ustedes nosotros nosotros pusimos en la solicitud curso completo y nos pusieron seis meses en vez del curso completo pero si te pusieron seis meses será seguramente porque vale 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 bueno pero ese caso es más fácil entonces este es un caso de ampliar y había entendido que era al revés perdón no si ampliar como dijo antes el compañero sería cuando estén allá un mes antes de que se vayan a vale que ya tuvieran tienen que volver nos lo comunican si todas las partes están de acuerdo que suelen estar de acuerdo pues se pueden quedar pero desde aquí se podría realizar antes de ir no pero antes de ir no en principio no está contemplado que se amplíe porque el convenio que te han asignado es de un medio semestre de medio año entonces no hay que tener en cuenta que no vamos a pagar más de medio año aunque amplíe vale eso es importante vamos a pagar como máximo lo que pone el convenio por el que te vas a ir que tú quieras ir un año entero pues en su momento dado un mes antes de que acabe el primer semestre amplía pero lo que no te vamos a pagar ya son siete meses de ayuda vale bueno o lo que sea pero pagaríamos como máximo en principio salvo que también los nuevos responsables decidan otra cosa como máximo lo que pone el convenio de intercambio vale gracias ¿algo más? bueno pues nada pues muchas gracias a los que han aguantado aquí hasta el último momento gracias 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 por ver el video.